La noche es tuya Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Llorando, ¿no? Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes Es martes 9 de diciembre del 2014 Y este es el versículo número 237 de la noche Es tuya, gracias por estar con nosotros Nos da mucho gusto regresar y empezar esta noche de martes No lo podemos creer Ayer yo pensé que era martes Y no era lunes Hoy pensé que era lunes Hoy es martes No te oigo, Margarita Aquí está A ver Aquí está Este es, muy bien Te traía perdido Vamos a empezar a saludar, Maggie Muy buenas noches Hola, muy buenas noches a todos Y bienvenidos a la noche es tuya The night is yours Y estará con nosotros Canadá Así es Más listos que un calcetín Eso, muy bien Klaus, muy buenas noches Muy buenas noches a todos Gracias, gracias Está Canadá con nosotros Vamos a empezar el tratado de libre comercio Está Canadá Ya se reportó a Estados Unidos Y ahora vamos a ver si México está con nosotros Pati y Zacatecas Hoy es una buena noche Para escuchar, la noche es tuya Excelente Con eslogan y todo, Pati Tú hoy, bien, ¿eh? Gracias Muy bien Muchísimas gracias Y con bastantes temas, ¿verdad, Pati? Sí Excelente, muy bien Bulémicos Y en Nuevo Laredo La frontera más brava del mundo ¿Está con nosotros, Mix? Claro que sí, chicos Buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos, que ya es ¿Rico su clima? Fíjate que sí Sí, ¿verdad? Está rico Sí, sí, sí Hoy oí o leí En algún lado Parece ser que hasta sol hizo, ¿no? Sol, había sol Sí, rico, rico Sí, hoy estuvo rico Increíble Muy agradable No, no tiene uno que salir con mil chamarras Un suetercito normal El fresquecito está agradable Muy rico Pueden dar uno en la calle perfectamente Sin necesidad de tanta bufanda Tanta chamarra Excelente clima el día de hoy ¿Tanta tapadera? Sí Sí Excelente Muy bien Pues hoy seguimos Con los temas Que nos atañen por la temporada ¿Verdad? Hoy vamos a hablar del regalo Seguimos con las tradiciones ¿Verdad? Hoy vamos a seguir hablando De varias cositas Que nos quedaron pendientes Pero hoy vamos a hablar del regalo Y ahorita les voy a explicar A ver este Qué tipo Qué hay Cuántos Cómo Cómo se dan Cómo se empaquetan La historia del regalo Cuando se dio el primer regalo Y todo eso Este En un momentito más Buenas noches Don Roberto Mercado está con nosotros Digitalmente Me siento así como si fuera Misión imposible Digitalmente tenemos Todos están digitalmente No, no todos Bueno, yo no Tú no Mix Yo tampoco Mix tampoco No, digitalmente es por el chat O sea Ah, kill, kill Ah, entonces sí Déjame te mando un chat Ay, qué amor Hermosa Muy bien Fíjate, más tranquilos Más tranquilos No sé por qué Cuando empezamos Como que nos entra el prurito Y estamos así apurados Antes de que se nos olvide Se acaba de ir el Marshall Después de una larga ausencia Vino a reportarse Está bien Si alguien estaba con la preocupación Mix No te preocupes Está bien Qué bueno que me dice De veras De veras En serio Estaba yo muy preocupada Porque dije ¿Qué pasó? Sí, estabas con el Jesús No, sabes por qué Yo dije Bueno, se deprimió Junto con el dron ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Míjate que eso sí es buena onda Qué bueno que no te oyó Ops No, y deja tú Este, qué bueno que le quitamos La tentación Porque no lo vas a poder Ya quiere otro Sí Ya andaba con que Oye, que ya salió este Oh, Dios mío Calma, Dios mío Estás viendo que no flotan Oh, Dios mío Pero bueno Oye, no, te comentaba Aparte que un día Como hoy Nació Diego Rivera Pero nada más en 1886 Hace poco No hace mucho No hace mucho No hace mucho Hay que ver a ver Este, qué se hacía En esos En esos tiempos En el 1886 Como quiera que sea ¿Habría mana, mana? No creo Fíjate Pero le damos una investigada Oye Hoy cumpleaños Fíjate nada más Qué coincidencia Pati G. González Órale Es otra patita Otra patita ¿Qué será? Guadalupe En vez de Graciela No, Gabriela Gabriela Puede ser Guillermina Pati, si nos estás escuchando Para empezar Que hayas pasado Lo que va del día Y lo que sigue Que lo termines Excelentemente bien Y después Este Si hay oportunidad Que nos escribas Y nos digas La G De qué es Porque nosotros Tenemos otra patita G. González Y no vaya a ver ahí Este, perfectamente Muy bien Entre otras cosas Lupita Lupita Torís También cumpleaños Cumplió Está cumpliendo Años El día de ahora Así es de que también Muchísimas felicidades La mandamos saludar Con muchísimo cariño Eh, la recordamos De aquella serie Eh, de radio y televisión Que hacía en Mercon Con nosotros Con los canastas Se llamaba Entre Amiga, ¿no? Entre Amiga Y también tenía Con Jerry Gerard Geri 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 G ¿No? Yo creo Y tenía este Un programa de música También ¿Te acuerdas que hablaba? Ah, pues sí De música de los 70 Así es Este, compañerita también De Don Oscar El Raptor Que por cierto También Mix Para que no estés Con el pendiente ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Eh, bien Y no lo vas a creer Armó Una bicicleta Típico Típico De Don Raptor Tremendo Sí, la verdad Sí, este Muy, acá Muy, como Mad Max Pintada de negro Le dice la Frankenstein Porque la hizo De varias bicicletas Y está de veras Bien interesante Vino a dar acá En bicicleta A saludar Aquí estuvo un ratito Y en A presentárselas A presentarnos Después de varias Este Intenciones Había tenido Intenciones De dar la vuelta Y por una causa O por otra No llegaba la bicicleta Y se regresaba Pero están bien Yo haría Geraldine Aguilar Geraldine Aguilar Y Lupita Toriz Hacían un programa Tipo La mujer ahora Y eso daban Muy interesante Daban consejos A las mujeres Y tenían psicólogos Psicólogas Muy bien Fíjate que a ver si Eh Les echamos un grito A A Lupita Para platicar un ratito Muy bien Muy bien Entre otras cosas Eh Ya les tengo Una muy buena noticia Para empezar ahorita Les voy a platicar Eh Por fin La película de Miracle On 34th Street Ya la vi Eh Muy interesante Me gustó mucho Estaba Yori Yori En varias ocasiones Pero La buena noticia Es como les había Dicho yo Una de las vergüenzas De esta De este año Es que No había leído El principito Y no No me Ah pues porque Ya tenía la intención Tenía la intención Porque Estábamos celebrando Ya sea El onomástico Luctuoso De El El autor Del principito Y entonces quedamos Con que Pues lo Yo si lo voy a leer Y esto Y acá Y habíamos visto La semblanza Nada más Pero pues ya no hay necesidad Resulta ser Que Están Por Sacar La película Del principito Mi amigo La novedad De esto Que padre Y mira Escucha Escucha esto Esto es lo que Más interesante Es para Mount Pictures France La van a hacer En Francia Y ya publicaron El primer trailer Ya Ya hay Este Cosas grabaditas Ahí de la cinta Del principito De Antoine De Saint-Exupery Que llegará al cine En una aventura Animada En tercera dimensión O sea que aparte Wow padrísima Bueno ahí te va Lo curioso Lo curioso Es que está producida Por Leonardo DiCaprio Oh Muy curioso Ahí te va otra más Está dirigida Por Mark Osborne El que dirigió Kung 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 Fu Panda Y el principito Va a ser El 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 mismo El Really Osborne Es el Yo creo que es el hijo O algo de Mark Osborne Por el apellido Hermoso Pero el principito Es Really Osborne Ay va a estar hermoso Marion Cotillard Será la rosa Rachel McAdams La madre James Franco El zorro Jeff Bridge No sé si ustedes Se acuerdan de ese Jeff Bridge Es el que la hace De malo En 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 Creo Creo que En Iron Man Chécalo Jeff Bridge Benicio del Toro Prestará su voz Para la serpiente Benicio del Toro Fíjate En francés Ricky Jervais Será el hombre Vanidoso Paul Yamati El maestro Albert Brooks Dará vida Al hombre De negocios Woodcourt Al rey Y Mackenzie Foy Es la niña Pero y la flor La flor Exploder No lo vi La flor La rosa Aquí está Marion Cotillard Será la rosa Muy bien El estreno está previsto Para el 7 de octubre Del 2015 Todavía falta un ratito Así que mientras Si quieren me la pueden Ir platicar Ok Vamos a leer Por lo pronto Este Si se muere la flor Al último Se seca Pues que quieres Mix O sea No la cuentes Deja que Deja que las personas Que no se acuerdan Del libro Que no se acuerdan Pero si la di yo Todo el mundo Que no se acuerdan Del libro No Arturo Yo no la leí En mis 30 y tantos años Que tengo Tuve que esperar A que sacaran la película Para verla Yo como tu Audio libro De veras Mira Bueno pues se muere la flor Por lo pronto Así le estamos haciendo Fíjate que Oye bueno Entre otras cosas Ahorita les voy a preguntar A todas Oye fíjate que curiosa Dijeron que a todas Todas ustedes Y hasta ahorita Me está cayendo el 20 Son todas Sí 20 y tantas mujeres Oye soy Soy el de Charlie En Las Ángeles Ah sí Pues ya te habías tomado la foto ¿Verdad? Como Charlie Y Las Ángeles Y todas hermosas Hermosa Hermosa Dulcísima Maggie Fíjate que Pues este es más ganador El Bosley Porque el Bosley Si hay ahí El otro es por puro teléfono El puro teléfono Bueno ahí está Tú eres por internet Oye a lo mejor Oye a lo mejor vamos haciendo eso niñas En caso de que haya tercera dimensión O la tercera etapa de la noche es tuya Me voy a recluir en alguna cápsula Y nada más les voy a hablar por Por el web Que se haga Que se haga Ya si lo permite La edad El tiempo El Bosley Don Noé Si lo permite Imagínate a los 10 años Ya que se forme ahí No nadie lo puede ver Yo creo que tiene lepra Si dicen que ya no más está el puro huesito Nada más pueden conocerlo las personas Si no 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 pueden Muy No no nadie Nadie lo es Nadie lo es Vive en un baño El de Lost El de Lost Oigan bueno ahorita les voy a preguntar De los Vayan pensando Vayan pensando en regalos Ahora para esta temporada Que les gustaría que les regalaran Y váyanse preparando Para que me digan Que piensan regalar O sea Y en eso que piensan regalar Es Si algo Si es puro afecto Algo muy caro Electrónica Algo hecho a mano Por ustedes Así Vayan pensando en eso Mientras Quiero comentarles Esto si de veras va a ser de risa Pero ni modo Es la noticia del día No lo digas Si No lo digas Claro que si Ok Mucha gente lo sabe Es el trending Y hay que comentarlo Ok Eh Si saben verdad Que El libro que salió Con Los detalles Estos de las torturas De la CIA Eh Pues estaban ahí Diciendo todo lo que les hacían A los presos Y todo eso Si si supieron de esa noticia ¿Verdad? Patita No yo no No ¿Beba? Algo Leí poco de eso Pero si se me enteré Bueno Resulta ser que Eh Hay un libro De más de seis mil hojas Donde están explicando Todas esas barbaridades Y claro que va a haber represalias Para Para Estados Unidos Ya el pobrecito De George W. Bush Dijo que Eran unos héroes Los que habían Torturado a esas gentes Que porque se habían salvado De muchas cosas Bueno Como en este programa A todo lo malo Siempre le buscamos Lo bueno Eh Ahí les va Resulta que una de las Torturas Que hacían Era la alimentación E hidratación Por vía anal Sin Sin receta médica Ok Eso es tremendo ¿Verdad? Lo bueno Es que a mí Ya me queda claro Eso que te decían Antes de que Oye a ver Cuando íbamos Y comemos por ahí Y ya me quedó Claro eso Porque antes decíamos No gracias Yo por ahí No tengo dientes Y no pues resulta Ser que si se puede Si se puede Alguna papilla En un flan Está escrito Está escrito Está escrito Ahora si A ver cuando vamos A comer por ahí Muy bien Si que horrible Bueno muy bien Entonces vamos A lo que Les decía Ahorita En un ratito Ahorita que regresemos Del corte Les voy a Platicar La historia del regalo Está muy interesante Pero mientras Vamos a ver Patita Como que sería Un buen regalo Para ti Híjole I am material girl De verdad Ándale muy bien Muy bien Pero por ejemplo Jared Que vayan a Diamonds Are the Woman's best friend Todavía ¿Te gusta lo brillo Una plantita? No, 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 no Claro que no Una orquídea Sí, ah bueno Ándele Ahí sí Ahí sí Te la creo más Te gustaría Una orquídea Se podría Regalarte Una Una orquídea Viva O sea algo Que pudiera Seguir Alimentándole Que siguiera viva Sí ¿Sí? Sí ¿Hay clima para eso? Ajá Sí Y de hecho aquí Poco las vemos Y si acaso las vemos Pues no están muy Muy baratitas Que digamos No, no son No son baratas De ninguna manera Y más la orquídea negra ¿Verdad? Orquídea No, orquilla La orquilla es para colgar la ropa Sí Entre más Este Exótica sea la variedad Pues es más Más difícil Y para regalar Patita ¿En qué piensas? No, no, no Pero sí Este No, regalo sencillito Ajá Este De hecho No te presiones No te vamos a regalar nada Esa es cuestión O sea No, pero No, porque aquí vamos a regalar Por ejemplo Este Pues los típicos regalos Que se dan No No sé Siempre Las bufandas Las gorritas Eso es lo que tú En lo que tú estás pensando Ajá Para regalar Bueno La verdad Ajá No, pero bueno Es lo que me dan No, no, no Fíjate bien El primero es ¿Qué sería un buen regalo Para ti? Para mí en lo personal Sí Ok Un buen regalo para mí Ajá Sería una tarjeta De Con Golf En una cantidad De una tienda De una tienda de craft En el área de Texas Ah, muy bien Hay dos Muy buenas Sí Yo sería feliz Con una tarjeta Excelente Muy bien Y en qué piensas Para regalar Eh Prefieres Perfume Perfume Un perfume Algo muy personal Un perfume Agradable Sabroso Rico Ok Este Y tú que tienes Habilidades extraordinarias No piensas en algo así Más Hecho por ti Pues es que No lo consideras No, no, no Yo creo que es una fecha importante Y Y este A veces sí Sí se espera un Un regalo así O es una sorpresa Un regalo hecho por Por uno mismo Pero yo creo que En Navidad Sí debemos de Esforzarnos un poquito Ok Muy bien Mix ¿Yo qué? ¿Qué sería un buen regalo Que te dieran a ti? Que me dieran a mí Un buen regalo Híjole También está muy complicado ¿De veras? Sí, está complicado A mí me gusta mucho Este ¿Una jarra de margarita o qué? No 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 Una bolsa Me gusta No, fíjate que no No Magui sabe que soy bien complicada Con las bolsas ¿Ah, sí? Aprende que fuimos al mall Acuérdate Pues estuvimos como cinco horas Viendo una bolsa No Una bolsa y no me convenció Hijo, para agarrar la bolsa No, ya ve Venga para acá Un bolsazo en la ñuca No, yo creo ¿Sabes qué? Me gusta la bisutería Me gusta la Híjole Ah, bueno Pero así como te gusta La lencería Como te gusta la bisutería Obvio, también como patita Te gustaría una buena pieza de Este Joyería Ah, claro Perfecto ¿Y tú pensar en dar? Claro Igual ¿Igual? Sí, soy de las personas Que me gusta regalar Lo que me gusta mucho a mí Ah, ok O sea, si yo te conozco Busco la manera de saber cómo eres Qué tipo Por eso siempre en los intercambios Me gusta saber qué persona me va a tocar Y si realmente no la conozco La verdad pido me cambien No pido me cambien a la persona Porque a mí me gusta abrir un regalo y decir Guau, me encanta Y no decir Ay, gracias Ay, gracias ¿No tienes la nota? Ajá Se puede cambiar Oye, muy bien ¿Y Beba? Yo, fíjate que a mí me gusta mucho la billutería y la joyería Yo me cuelgo hasta el molcajete Te lo juro que sí Eres de las mías Las uñas, anillos, todo Para mí un regalo ideal para Navidad sería un buen anillo Ok ¿Y pensar en dar? En dar Bueno, por ejemplo ¿En general o a mi familia? En general La idea era saber Si la gente piensa en dar Algo que Cuando tienes habilidades Que lo hagas tú mismo Algo común y corriente Las bufandas Las pijamas Lo clásico de todo O te sales del montón Y eres así como que muy piqui Mira, normalmente cuando yo regalo Trato de darlo mejor No importa la persona que sea Una buena loción Una buena Si es hombre Una buena bata de baño Que aquí se ocupan mucho De buena calidad Y pues aquí En estas fechas Que pues por el frío Unos buenos calcetines térmicos Sí Fíjate, ahí nos pasó Se nos pasó preguntar eso Los regalos ¿Cómo cambian de acuerdo a la Al lugar? A la temporada A la temporada Muy bien Mix Vámonos a pausa chicos Pero antes déjame decirte Que esta noche te traigo Algunas cositas Que yo sé que te van a gustar Y son postres navideños ¿Qué te parecería? Unos bollitos de coco Para esto necesitamos Cuatro huevos Ciento cincuenta gramos De coco rallado Cien gramos de harina Cien gramos de azúcar Y una cucharadita De levadura en polvo Rapidísimo y fácil de hacer Y aparte riquísimo Bate los huevos con el azúcar En un bol hasta conseguir Una mezcla homogénea Y esponjosa Entonces añade harina Y con la levadura Mezcla súper bien Por último Incorpora el coco rallado Y continúa mezclando Hasta obtener una masa cremosa Introduce la masa Que acabamos de elaborar En una manga pastelera Con una boquilla medio abiertita Presiona la manga Y ve formando los bollitos Sobre una bandeja La que vas a meter al horno Lo vas a hornear durante ciento ochenta Ciento ochenta grados Durante veinte minutos O hasta que estén esponjaditos Y doraditos Esto va a ser un postre riquísimo Para después de una cena deliciosa Y nos vamos a una pequeña pausa comercial Y enseguida continuamos Con la noche Es tuya Gracias De nada Bye Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio El Banco de México ha puesto en circulación diferentes monedas de veinte pesos Algunas de ellas conmemoran eventos significativos de nuestro país Y otras muestran a instituciones y mexicanos sobresalientes que nos enorgullecen por su trayectoria y logros Recibelas y úsalas en todas tus transacciones Si quieres conocer más, visita www.banjico.org.mx Fíjate bien, es tu dinero Banco de México Diálogos públicos por un México social Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social Desde un enfoque plural e interdisciplinario Producto del esfuerzo de veinticinco comisiones del Senado de la República Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida Sexagésima Segunda Legislatura Senado de la República El Informe País es un diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía en México En él, podemos identificar las condiciones en las que la ejercemos Permite a nuestros representantes e instituciones escuchar cuáles son los retos que enfrentamos los ciudadanos Y permitirá impulsar acciones públicas que promuevan el ejercicio de nuestra ciudadanía en forma integral y plena Consultalo en INE.mx Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Yo tengo la gargachita más cuidadita y singular Le faltan bielas, anillos, doce tornillos y un pedal Mejor cuida tu seguridad en carretera Este domingo conoce los servicios de auxilio turístico que brinda la Corporación Ángeles Verdes Todo sobre el consumo inteligente en Navidad con la Conducef Y en la música Jimena Zariñana Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional Con Ileana Rodríguez Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya Campana sobre campana Y sobre campana Mix, quítame la entrada Esa, hombre Me dejas colgado Esa es campana sobre campana Hemos tratado de dar con lo que quería decir el autor Y no hemos podido A ver Una encima de la otra, sí Pero por qué Para que suene más fuerte ¿Cómo crees que va a sonar más, mi? Sí, hace más escándalo ¿Cómo? Dos campanas hacen más escándalo que una Si estabas aquí te ahorcaba, ¿eh? Aquí, aquí, aquí te ahorco De veras Dos campanas hacen más escándalo que una Pero, a ver, fíjate, Mix Campana Sobre Sobre campana Campana No se oye Se anula una a la otra Y sobre campana una Y asómate a la ventana Y verás al niño en la cuna Es que no están pegadas en palmas No Entonces Una sobre otra Sí, ves Así Decorado Dibújaselas, Maggie, para que nos expliquemos mejor Ah, o sea, ahora yo no entiendo Voy a sacar la plaza A ver, Pati, por favor, entra, quite A ver Ayúdanos, Pati ¿Te queda claro, Pati? No A ver, Beba Así como los móviles, más o menos ¿Ves? Cuando son los adornos que suenen Una sobre otra Nada más, no encima de la otra ¿Ves? Sobre ¿Ves? Pues mira, se las voy a dar por buena Nomás porque Más o menos Sí Y ustedes porque son Educadoras Y me voy a dejar educar Por esta ocasión, ¿eh? Muchas gracias No, hombre No, no lo mencionas Sí, de veras De veras Oye, ni les platicamos A la gente, estamos de regreso A los que acaban de subirse al carro Que van a algún mandado Los mandaron por leche Porque se acabó O algo que les faltó para la cena Y van en el carro Y dicen, oye, pues este, ¿qué es esto? Es la noche La noche es tuya Capítulos finales Ahora sí estamos como las novelas Se acaba el domingo Tres horas No, no es cierto Se acaba el lunes Y este Y si les decimos al último Se mueren Todos No, no es cierto Bien preocupados Todos Y más Más este Beba Que es la última De las arcanazas Y dice, no, ¿cómo? Acabo de llegar y ya De ninguna manera De ninguna manera Que por cierto Les volvemos a comentar Nos da muchísimo gusto Contar con la corresponsalía De Arcanaza, Canadá Qué bonito se oye De veras Gracias, Beba Canadá Arcanaza Canadá Digo, este Arcanaza Internacional Arcanaza Nuevo Lareo Arcanaza México Arcanaza Zacatecas No, hombre No, hombre Qué bárbaro Lc Multicultural Arcanaza S-A de S-B de S-D-R-L ¡Yujú! El otro día estaba viendo En la tele Que alguien estaba tratando De dilucidar Que era todo eso Es S-A Sociedad Anónima S-D-R-L S-D-R-L Sociedad de Recursos Limitados S-A-D-C-B S-A-D-C-B Sociedad Anónima De Capital Variable S-A-D-C-B De S-D-R-L Sociedad de Recursos Limitados Ya veas Sociedad Civil S-C S-C Una sociedad civil Que S-C-B Vimos como se decía En México Pero bueno De acá Nada más estamos incorporados Así es de que Gracias Este Beba Muchísimas gracias La Es La Lo más Nuevo de Arcanaza Arcanaza Canadá Y vamos a tener Muchísimas cosas No tarda Hacernos Beba El promo De Arcanaza Arcanaza Canadá En francés Mi amiga Perfectísimo Cuenta con ello Muchísimas gracias Porque esta gente Cree que no ¿Me entiendes? Ahí donde la ves Mix está como que What? Hay de todo y bien Eso Arturo Déjame comentarte Que en el Distrito Federal También nos están escuchando Está mi mamá Mi hermana Mago Mi tía Mati Mi mamá Mati Perdón Mi tía María Todos mis sobrinos Les encantó tu programa Ayer estuvieron Desde principio a fin Y me gustaría Mandarles un saludo Muy muy caluroso Y con todo mi amor Para todos Claro que sí Y junto nosotros también Niñas Por favor Saludos a México Saludos Hola, hola Gracias Ay, qué padre Qué padre, gracias Qué bueno que les gustó Y raro porque Saludos y besitos Gracias, Mix ¿Dónde andabas? En una llamada Cuelga todos los teléfonos Por favor Pon atención Porque vamos a mandar Saludos a México Es una llamada para Pati Pero es ¿Pásara? Secreta, secreta No, hombre, cómo Ni que fuera la CIA Sí Oye, Beba Qué agradable sorpresa De veras Que te están escuchando Quiero Quiero este Comentarles Que pues Conocemos a Klaus De hace muchísimo tiempo Nos hacía el favor De escuchar Arcanaza Radio Allá en Canadá Nos escuchaba Le gustaba a ella La programación De De La música en español Y de vez en cuando En ese entonces Creo que Beba Nos escuchaba En El programa Magui ¿Cómo se llamaba? Híjole Era Estabas en las mañanas A mediodía Fíjate que no recuerdo Sí Con esta Ah ¿Puebla? Ah Este Indafe Indafeis Mándale Indafeis Era las 5 de la tarde Buen programa Fíjate Este Le regalamos ese programa A A la licenciada Le teníamos mucho cariño No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ha de ser Tú sí sabes ¿Quién es Mix? Irma Irma ¿Qué? Sandoval Irma Irma Serrano Es que no puede ser Que anduviera yo tan allá ¿Me entiendes? Un saludo Irmita Sandoval Claro que sí Excelente programa Este Era un programa muy divertido Es que tenía Vamos El horario Como dice Beba A mediodía Y luego Lo que hacíamos Era Vapulear Lo que estaba En el Face Y en ese entonces En el Face No sé qué opinen ustedes Pero había más movimiento Hace uno o dos años Todo 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 Se decía Y se hacía En el Face Ahora está más tranquilo ¿O será que hemos ido borrando gente que Perfectamente Muy bien Este No Pero muchos saludos Entonces están tus tías Y tu mamá Allá en México Mi hermano Mi sobrino Sí Escuchándonos allá Y aparte familia Que les han dicho O sea que imagínate No Bienvenidos Gracias Ojalá Ojalá que les guste Gracias Gracias De veras que sí Ahí está cerquita Patita Está en Zacatecas Está más cerquita De Mira Muy bien Oigan que por cierto Gente de allá de México Escríbanle a Beba Y cuéntenos Cómo van con el El Popo Creo que tuvo unas exhalaciones Allá de tres Cuatro kilómetros Hace unos días Esas cenizas De un kilómetro creo era Esas cenizas ¿Qué onda? ¿Caen o no caen? ¿Para dónde se van? Pues fíjate que sí caen Normalmente ¿Qué será Arturo? Creo que está a dos horas De distancia del Distrito Federal Ajá Cuando yo estaba allá Esto fue ahora veras En 1994 A alguna ocasión Cayeron algunas cenizas Ajá Y lograron llegar al Distrito Federal Fíjate Y parece como nieve Ahora que recuerdo Pues como aquí ¿No? Un poquito tapizado de nieve Pero realmente no fue ni el kilómetro Aquella ocasión A ver si es 94 95 Y ahorita que La fumarola fue de un kilómetro Pues quiero imaginar Que posiblemente Si haya llegado A algunas partes Del Distrito Federal Pero si está un poquito Pues delicado Para las personas Que viven cerca A los alrededores ¿No? Si Como no Ajá Bueno pues ahí que nos digan A ver como están Porque si también había Este ¿Cómo te diré? Que estaba todavía latente Que todavía siguiera siendo Está enojada la madre naturaleza Está enojada Por todos lados También sacaron ahí De que ya Ya resultó O ya se dieron cuenta Por qué California se está secando Y no es por la Por el calentamiento global Ahí después Después nos dedicamos a eso Y vemos qué podemos hacer Para poner nuestro granito de arena Oigan Con lo de los regalos Nos comenta Don Roberto Mercado Que lo tenemos Este Digitalmente Dice Él nos comenta Que no es presunción Pero Había manera Y ellos Este Entre ellos Entre su familia 2003-2004 Se hacían regalos Imagínate nada más De Lincolns Navigators del año Brazaletes de oro Computadoras personales Para las niñas Todo eso Muy bien Pero De los De los regalos Que más aprecia Dice que año con año Su ex patrón No deja de Echarle un telefonazo Y este Para desearle Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Oye Este Robert Por favor Recuérdanos El nombre De tu ex patrón Sé que es El artista Este que hace Las películas De Maeda Maeda La negrita En Navidad Es Es Él Pero hace una nena Nana Nana No No Nana Nena Una abuelita Es Sí Una señora Grande Es una señora Es Tyler Perry Pero tiene nombre de jugador de fútbol americano ¿Verdad? Tyler Perry Así es Así es Oye no Pero fíjate que es buena la relación que haces Roberto Porque Si es cierto Durante la vida mucha gente hemos tenido la oportunidad De estar bien Y estar en una esfera de gentes en donde Pues intercambiabas buenos regalos Estabas acostumbrado a tener buenos regalos Vamos este Caros y bien Pero va pasando el tiempo Y Y resulta ser que cambia la percepción Y muchas veces sí es cierto Aprecias muchísimo el hecho de que Una persona importante para ti Tu hermano O tu hijo O tu hija Este Se acuerden Que se acuerden de ti Una llamada Una palabra Y de 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 recuerdo de aliento Eso Entonces van Van moviéndose las necesidades Parece mentira Pero lo bueno es eso Que vayas pasando Por esas etapas Todo el mundo se lo merece Estábamos platicando Hace ratito Con el Marshall Y me dice Oye pues no crees que El huerco este ya Ya se casa Y Y fulanita también Y pues son sobrinos Y son primos Y o sea Que ya andan en edad ahí de merecer Y uno Bueno pues que no aprenden En cabeza ajena Oye Espérate Tú ya pasaste por ahí Deja que se equivoquen Y deja que lo disfruten Todo lo que Lo que viene con eso Dice No quieres que Que la gente que tú quieras Sufra Pero En realidad Vamos a ponernos a pensar Y por qué no O sea Déjalos O sea Yo aprendí mucho De las cosas que me causaron sufrimiento Claro Aprende Ahorita lo ves Y dices tú No Si Si lo necesitas Si lo necesitas No sufras mucho Pero Pare de sufrir Pare de sufrir Necesitas la experiencia Por cierto A ver cuándo ponemos una carpa de esas De para de sufrir All right Y les dije Y les comento Y deja ese teléfono mix Les voy a platicar De lo de la historia La historia del regalo Un regalo Obsequio O presente Es la entrega De dinero U objetos Sin requerir algo a cambio Aquí vamos más Mal Porque el intercambio de regalos Ahí si estás esperando el regalo de regreso Claro Ah si Entonces Bueno Por extensión Se puede llamar regalo A cualquier manifestación de afecto Dirigido a otro Entonces si tú me das un abrazo Lo puedo Eh Recibir como regalo Algunas situaciones frecuentes En las que se entrega un regalo Vamos a poner atención A ver si estamos de acuerdo Expresión de amor y de amistad Expresión de gratitud Por un regalo Antes recibido Aquí como puede ser Recibiste un regalo Sin esperarlo Sin que fuera tu cumpleaños Sin que fuera algo así Que Ajá Y luego tú más adelante Te acuerdas y mandas un regalo Eso puede ser Expresión Como Paid forward Más o menos Pero al mismo Paid forward es a otra persona Ah otra persona Expresión de gratitud Por un regalo Antes recibido Ese está raro Costumbre en ocasiones Normalmente celebraciones Como Un cumpleaños En el cumpleaños Eh Recibe un pastel Y regalos Que no se les olvide El 8 de febrero ¿Eh? No ¿Cómo no? Pa pa Muy bien El día del padre El padre recibe regalos Siempre y cuando sepa Y esté comprobado Que es el padre ¿Va? Que ahora ya hay manera El día de la madre La madre recibe regalos Y también los fines de semana Que hay oficinas que pagan El fin de semana Que pagan en los viernes Así es El día de las madres Ah Perfectamente Muy bien La navidad Mi amigos La navidad Gente intercambia regalos Muchas veces Se implica Que los reyes magos En España O Papá Noel En muchos otros lugares Del mundo Son los proveedores Del regalo Pero no mi amigo No se haga pato Aquí ni Santa Claus Ni los reyes Ni los duendes Es usted mismo Eh Regalos de navidad Y ahí sí Eh La famosa lista De regalos Y ahí anda la gente A última hora Comprando los regalitos Y todo eso Porque traen la lista De los sobrinos Los hermanos Las tías Y todo eso Y andan aprovechando Ahí que por cierto Buena sorpresa ¿Verdad? Que nos llevamos En esta tienda No Departamental Departamental Sí hay una tienda Es la del Ah no Bueno es que en el Mola Hay varias tiendas Que tienen regalitos Muy económicos Para Oye Porque también por ejemplo Uno en la escuela Por ejemplo si eres maestra Tienes que darle regalitos A las maestras A la directora Etcétera Entonces si venden Cualquier cosa Un cariñito Y son Son cosas que puedes usar Y si te sirven Sí pero la que vimos La roja La tienda roja Que tiene 17 años Cerrando con ofertas Ah Está muy bien ¿Sí oíste Samy? Empieza con cara Sí, sí, sí Que siempre han estado Queriendo cerrar Y no Déjame decirte que está Me llama la atención Maggie A ver si me platicas eso Porque sí Sí me importa Magnífica Está bien Tienen cosas muy bonitas Que no tienen en la otra Sí, sí, sí Porque una cosa es Igual y lo que compras Y otra cosa es Perdón Una cosa es lo que compras Y otra cosa es lo que hacemos Siempre fin de año Para obsequiar a las madres de familia Entonces Eso me gusta La idea ¿Ustedes le dan a las mamás? Sí, yo lo hago Sí No, pero Personalmente tú ¿Verdad? No es costumbre de todas No Un detallito Lo que pasa es que Anteriormente sí lo hacíamos En toda la escuela Pero yo creo que Mi tradición se quedó Pues desde hace 20 años Y siempre procuro hacer algo Con mis manos Para regalarles a las mamás Algo Fíjate que eso es lo que yo le Eso me encanta Le trataba de entender con Patita Porque a mí, Pati Se me hace que Algo que tú hagas Con tus manos Es algo único No lo vas a encontrar En ningún lado Y si la gente es cuidadosa Si tú conservas esos regalos Va a ser algo único Es como si compraras algo Con número de serie Así es Fíjate que Te voy a platicar algo, Arturo Hace No te voy a mentir Hace 18 años Y te lo puedo decir Porque tengo fecha todo Hace 18 años Les hice a mis madres de familia Una tapa para el baño Con un Santa Claus Con la parte de arriba El tapetito Ah, sí Todo el juego Ajá Abres la tapa Y está tapándosele los ojitos Con las manos Para no ver Este Cuando te sientas Bueno Tengo una Una persona Que aún Lo conserva Tal y como se lo regalé Y yo lo hice Con mis manos Entonces Imagínate Qué bonito Se siente Que tú hagas Un regalito Que perdure Por tantos años Eso es hermoso Sí, la verdad Hermosísimo No, Pati No No teléfonos así Oye Nos dice Roberto Mercado Fíjate nada más Yo por leerlo rápido No 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 son regalos Que se hicieron Entre ellos Entre familia Son regalos Que les dio Tyler Perry En una sola navidad Ah Qué bárbaro Qué patronzón Y qué mal me haces Quedar aquí Roberto Aquí le damos al efecto Aquí es una bolsa De palomitas De colores Para que hagan adornos Para el árbol Con su respectivo No, tenganlo seguro Que están ustedes En una lista muy importante Estamos nada más Esperando cobrar La loto de Texas Son 49 millones de dólares Y créanme Créanme Teniendo ese dinero Arcanaza Claro que van a recibir Esos regalos Aparte de que Sus casas van a quedar Completamente pagadas Y la educación De sus hijos Siempre y cuando Estén reconocidos Por el papá No por Perfecto Qué bárbaro Robert Qué agradable Debe ser una experiencia Increíble Trabajar para alguien así Y recibir esos regalos Pues una alegría increíble Aunque sea Que digas que eres muy Materialista Y eso no Es una experiencia Increíble Porque Para que alguien Tenga esa diferencia Contigo Y te haga un Porque tiene la manera No es de que le sobre Tiene la manera Y los medios Para darte un regalo De ese tipo Y está pensando en ti Para que pases Ese tipo de navidad No, qué bárbaro Bien vivido Don Robert Muy bien Seguimos Acá Esto no lo van a poder Ustedes creer Bueno, una boda Pues la pareja Recibe regalos Y provee de comer Y tomar en la recepción Lo entendemos Perfectamente, ¿verdad? Pero ahí les va esta Un funeral En un funeral Los visitantes Traen flores Los parientes del muerto Dan de comer y beber Después de la parte ceremonial O sea, ese es un ritual Lo hemos dejado de hacer ¿Verdad? Sí Como que lo dejamos Nada más Y ahora últimamente La gente deja escrito Que nada, nada, nada De compromisos Lo más rápido que se puede Y muchas veces Ya no hay ni velorio O sea, de ahí Luego, luego A la agencia Este, te hacen polvo Y a la urna Y se acabó Sí están Fíjate Arturo Que en mi familia Sí mantienen Esa tradición De un funeral Ofrecer comida A la familia Sí, cómo no La familia lleva flores Realmente Es una comunión Pues bonita Para un evento Tan triste Pero la tradición Sigue Qué bueno Sí, sí En mi familia ¿Y en tu familia Todavía lo siguen sembrando O los creman? Bueno, últimamente Mi abuelita La madre y mamá Que falleció Fue cremada Ok Y el hermano y mamá Él sí lo Sepultaron Oye Fue cremación Esta es otra pregunta ¿Tú prefieres Ser sepultada O cremada? Pues yo cremada Arturo De veras ¿No te queda un vacío? Por ejemplo Hay un amigo Mío Que pasó eso Yo sí siento Que falta un lugar En donde Yo pueda ir A verlo Mira Yo te puedo dar Mi punto de vista Porque Pues estoy lejos De mi casa Mi México ¿No? Aquí nada más Tengo a mi esposo Mis dos hijos Las tradiciones Aquí la gente Algún día mis hijos Van a hacer su vida El mayorcito Se está acoplando Mucho a las ideas Aquí yo lo estoy jalando Para que sea Como México Yo se lo he dicho Aquí es México Afuera es Montreal ¿No? Pero a la final Tú sabes que Si llegan a hacer su vida Donde está la pareja Es donde jalan ¿No? No obligo ni nada Pero Yo se los he dicho A mis hijos El día que yo Llegué a fallecer Me creman Yo no quiero Ser ni una carga Nada Si me van a rezar Recuérdenme En su pensamiento Una foto Algo Pero Pues realmente Para que dar molestias Pues ya para que Si no había No es por la molestia Yo también les digo A mí me entierran O les apesto el pueblo Pero Si era el sentimiento Por ejemplo A mí sí me falta un lugar Este Pero bueno Mi mamá Por ejemplo Si tenemos nosotros El lugar En donde está Mi mamá Mi papá Este Mi abuela Y la verdad A mí me pasó algo Que ya hemos comentado Y que después En otro programa Le podremos dar Los detalles Pero si vas Y si se siente Una comunicación Si se siente Hay un contacto ¿Me entiendes? Este Al menos Yo sé que es psicológico Puede ser Pero también Como dices tú Al ser más prácticos Y si está la urnita Por ahí O como dices tú Una buena foto Y un pensar fuerte Pues probablemente Pueda quedar ahí El contacto Tienes razón Puede Puede ser Muy bien Thank you Un nacimiento El recién nacido Recibe regalos O sea Un chupón O que Tantita leche De alguien O como que Le puedes regalar Zapatitos Muy bien El baby shower Los padres Reciben un regalo Para el hijo Que va a nacer Buenas calificaciones No sé si se acuerden Si ustedes fueron De sacar buenas calificaciones El estudiante Recibe regalos Y felicitaciones Día del niño Los niños Reciben regalos Día de San Valentín Aquí hay una Una situación Día de San Valentín Los novios Lo que no me gusta Es novios Amigos Familiares ¿Por qué? Porque es amor Y amistad No, no, no Después lo hicieron Porque No Es el día de San Valentín Discúlpame Es el día del amor Y si se saben La historia Del Del 14 de febrero Del día de San Valentín Se van a dar cuenta Que es La tragedia esta Donde asesinaron a todos Porque Que casaban a los A los novios ¿Cuáles amigos? ¿De qué amigos me hablas? Pues los amigos Que venían a comprar Ah, que venían con ellos Bueno, ahí hay una discrepancia Después la arreglamos Regalos virtuales Ahora existen cartas Y regalos virtuales Que permiten que otra persona A lo lejos Se dé cuenta Que lo recordaste Qué buena onda También aquí Aunque no sea virtual O que no sea De la computadora No sé si lo usaron Ustedes alguna vez No sé si en México Se puede Me imagino que sí Que mandas flores Por teléfono Hablas a una ciudad Sí, sí ¿Sí? Sí, yo lo acostumbro En otra ciudad Así es En otra ciudad Y aquí también Sí Excelente Muy bien Regalos virtuales Y regalos solidarios Los fondos obtenidos Por la venta De estos productos Sirven para financiar Proyectos de cooperación Iniciativas públicas O privadas De ayuda al tercer mundo O cualquier iniciativa Generalmente de carácter Altruista ¿Será algo así Como un teletón? No ¿Altruista? Regalos solidarios ¿Califica? Sí, 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 sí Califica porque Por ejemplo aquí Aquí Bueno Te voy a decir Yo pertenezco a un grupo Se llama Laredos Ok Y es un club altruista En estas fechas Precisamente Recopilamos Juguetitos Etcétera Cositas para llevar A los albergues Entonces Hacemos un evento En alguna discoteca De aquí El fondo es Recaudar un juguete No bélico Que no use pilas Y Eso Vamos y lo Obsequiamos a lugares Donde necesitan En algún Este sí se oye Más como lo que está Bueno Llévanos Y regresamos Para seguir con lo de los regalos Claro que sí chicos Los llevo Y qué les parece Si les digo De un Una receta También Para Un postre navideño Después de una Deliciosa comida Y este es Algo Que a mí me encantó El nombre Tiramisu De turrón Ya con eso Se me antojo 250 gramos De queso Y 175 Miligramos De nata Cacao en polvo Café soluble Tres hojas De gel De Gelat Perdón Tres hojitas De Hierbabuena Azúcar Y agüita Bien sencillo De hacer En un caso Ponemos el agua Con el azúcar a hervir Dejamos un minuto Que hierva Y retiramos Hidratamos La gelatina Siguiendo las instrucciones Obviamente Del fabricante Montamos Las yemas Y le incorporamos Almíbar Primero Añadimos A la gelatina Derretida En el microondas Mezclamos Muy bien Aparte Mezclamos Una lata De nata Con quesito Batimos Hasta que quede Semi incorporado Agregamos La crema De las yemas La crema Las yemas Y mezclamos Bien Una La guardamos En una nevera Y la otra La añadimos Con una cucharita De cacao En polvo Como café soluble Encima Esto les va a quedar Riquísimo Y va a ser Un plato Que lo podemos Presentar Con un chorrito Encima De chocolate Líquido Y unas hojitas De hierbabuena Y nos vamos A una pequeña Pausa comercial Enseguida Continuamos Con la noche Es tuya Estamos en La noche Es tuya No te vayas Estéreo Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Estéreo 91 X H N O E FM FM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts De potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De Radio Y Televisión Atención Empresas de logística Brokers Y revendedores De fletes OP Computer Y Slam Transporte Son la solución Perfecta Para el control De venta De fletes Slam Transporte No requiere servidor Instalación Ni compra De licencias Ya que corre 100% En la nube Y la capacitación Es rápida Y muy efectiva Solicite una demostración Y entre al mundo De OP Computer Con Slam Transporte Informes 712-8005 Laredo, Texas 956-725-3310 www.slamtransporte.com Y al correo Ventas Arroba OP-Medios EBS .com Recuerde mencionar Este comercial Soy Mayra Hace un año Se enviude Imagínense Sola Y con dos bocas Que alimentar Pero voy a decirles algo Que cambió mi vida En el Servicio Nacional De Empleo Nos ayudaron a poner Un negocio Con mi mamá Y con mi hermana Aprovechando lo que Mejor sabemos hacer Así como Mayra En la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Apoyamos a más De 15 mil personas Para la creación De más de 7 mil 600 pequeñas empresas En el último año Mover a México Gobierno de la República Este programa Es público Ajeno a cualquier partido Político Queda prohibido El uso para fines Distintos a los Establecidos en el programa 42 Festival Internacional Cervantino Shakespeare 450 Fronteras Japón y Nuevo León Invitados de honor Solo en el Cervantino 3 mil 762 Artistas De 40 países Del 8 al 26 de octubre Disfruta más de 600 eventos En Guanajuato Y sigue nuestras transmisiones Visita FestivalCervantino.gov.mx Conaculta Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Estereo 91 presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición Nos maravillamos Con la historia De la esposa De Francisco Ignacio Madero Señora Sara Pérez Romero Se casaron En 1903 Iniciada La Revolución Mexicana Sara Acompañó a su esposo En su gira presidencial Cuando Madero Estuvo preso En Monterrey Nuevo León Doña Sara Vivió con él En la prisión Pero al ser Madero Trasladado A San Luis Potosí No se le permitió Lo acompañaba En todas partes Lo mismo En los campamentos De soldados Que en los mítiles políticos En viajes Por caminos difíciles Que en los discursos Y en las negociaciones Los restos De Doña Sara Reposan En el Panteón Francés De la Piedad En la Ciudad de México Siendo inhumada A las 17 horas Del 1 de agosto De 1952 En la misma tumba Donde entonces Descansaban Los restos De su marido El féretro De Doña Sara Estaba cubierto Por la bandera De la Cruz Blanca Institución Que ella fundó Junto con Elena Arizmendi En 1911 Al Cepelio Asistieron Cinco hermanos De Francisco Y Madero Y estuvieron presentes También los Ex presidentes De México Pascual Osteis Rubio Roque González Garce Así como El presidente En turno Miguel Alemán Valdés Me despido Me despido Con un pensamiento De Kike Imani Antes de rezar Perdona Antes de hablar Escucha Antes de escribir Piensa Antes de gastar Gana Antes de criticar Espera Antes de rendirse Prueba Estas son Las maravillas De la historia Con Enrique Chapa Mejorada Sintonícenos De lunes a viernes A esta misma hora Solo aquí En Estéreo 91 Una buena costumbre En nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo ¿Sufre usted de estrés Urticaria Ronchas O aburrimiento No se preocupe La noche es tuya Está aquí La noche es tuya Gracias Estamos de regreso En la noche es tuya Y Estábamos con lo de los regalos ¿Pero tienes llamada, Mix? Claro que sí Está Lupita Cisneros Con nosotros en línea Adelante Lupita Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Gracias Muy internacionales Ya los escuché La verdad Sí, Lupita Ni modo de hacernos así Los, me entiendes De que no, no De ninguna No, sí Fíjate Emocionante Emocionante Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí Escuchando su gustado programa Muy amable Mira, decían de los regalos Mi círculo de familiares Es muy reducido Yo no tengo mamá y papá Mi hermano está afuera Mi hermano está afuera De la ciudad Yo aquí estoy solita Con mi esposo No tenemos hijos Pero los, mi círculo de amistades Como yo hago muchas cosas De craft Como patita Ajá Este Yo sé que a las personas Que yo les hago los regalos No se van a poner a tejer No se van a poner a bordar No se van a poner a hacer Una manualidad Que es útil a la casa Ok Yo hago cosas Que siento que les van a ser útiles Ah, ok Sí ya Por decir Bufandas Zapatillas para el invierno Blusas Chales Gabanes Cosas tejidas O cosas bordadas ¿Cómo las agradece uno Sobre todo Los zapatitos? Ay, de veras patita Gracias Sí, o sea Como ahorita Acabo de sacar una del internet Las zapatillas de Frozen Ahorita estoy Estoy tejiendo Como araña Y por decir Otros artículos Por decir Servilleteros Ya no con Bordados Con estambre Sino con rafia Que lo puedes lavar Y te puedes servir Y cosas sencillas Pero prácticas Sí Que sirvan para algo Que sirvan para algo Por ejemplo Los zapatitos Como dice Pati Oye Todo mundo te agradece Un par de zapatillas Para dormir Nuestros pies calientitos Sí No, no Y aparte Lo que le decíamos ahorita A Pati Es algo Muy Vamos Valioso Por la La situación De que lo haces Tú No va a haber Alguien que vaya a la tienda Y que diga No hombre De estas hay 50 de cada color Pues ponle Que a lo mejor Sí como Con nuestros amigos De China Y de Japón Y todo eso Están industrializados Pero por decir Yo digo Estas zapatillas Son para X Sí, sí Muy personales Este chal es Para mi hermanita Y así Cosas por el estilo Que sé los gustos De Como Colores Y colores Mi círculo De amistades Es muy reducido No me metería En el rollo De Un buen perfume Porque no Sí Pero Yo siento Que es una cosa Más personal Sí No se agradece Mucho Como dice Paty El que están Pensando Directamente En ti Lo están Preparando Para ti No hombre Se conserva Eso Con muchísimo Cariño Yo de hecho Tejí Unos Les llaman Calentadores De cuello Neck Warming Ah Ya Este Llevo Al aredo Llevo Como Son 10 Que tejí Con mucho cariño Para la gente Que nos escucha Y ya habrá una mecánica Ahí para regalarlos Si Dios quiere En enero Ay Yo me apunto Son bien calientitos Porque uso Un esambre doble Para que esté muy grueso Sí Como yo conozco Los fríos del aredo Que Y estando calientito El cuello Un hombre Bien rico Entonces Los tejí Con mucho cariño Estuve De varios programas No sé si se oían Las agujas Pero estaba así Exactamente Como las arañas Turu y dale Sí A mí me dice Mi comadre Me dice Charlotte La arañita Charlotte No sé si se aparturó Que es una caricatura Sí Claro que sí ¿Cómo se llamaba El puerquito? Ay Sí Ahí sí Ese se me va Pues quién sabe Pero Ella lo salvó Ella lo salvó Escribiendo ¿Verdad? Ajá No A mí me encantan Las caricaturas Sí Bueno Fíjate El Hablando de los regalos El Snoopy que yo tengo El peluche de Snoopy que yo tengo Tiene más de 30 años Ay qué hermoso Y este Me hubiera encantado La verdad Que hubiera sido algo Que hubieran hecho Te imaginas El cariño que le tuvieras Recuerdo el momento Ajá En que lo recibí Y te quedas con Con ese sentimiento Que yo creo que es lo que De veras vale De los regalos La intención Hay en internet Hay en internet Una página Se llama Amigurubis A esta patita Que se puede sacar Hacerlo tejido Bajarlo Y sacarlo Y hacerlo tejido No sé si hay patita Yo soy muy mala Para lo electrónico El amigurumi Normalmente Este en Crochet O gancho Que le llaman Ajá Y es puro macizo ¿Verdad? Sí es puro macizo Y pura cadenita Ajá O medio punto Pero ahí lo podemos bajar Y no soy muy buena Yo para lo de electrónica Más bien Soy una nulidad Pero Si me lo mandan Por Este Whatsapp Ya no se lo pueda sacar Este Pero sí Y en cuanto a mí Yo cocido con patita Una buena tarjeta De Muchos ceros De la tienda Del craft Es buena idea Donde puede uno comprar A gusto Ah sí Porque Pintar Bordar Dejer Decorar O sea Todo 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 eso Ahí sí Me doy gusto O incluso hacer Bisutería Como Este mix Este pues también Ahí le intelijo Este Pero Así Cosas de Excelente Y pues Con mucho cariño No así que digas Es De mucho valor Pero Yo mucho tiempo hice Para las maestras De mis hijos Este El regalo Ahí sí Este Yo me esforzaba un poquito Y así el regalo Nunca lo compré Porque Precisamente porque No sabía exactamente Qué Darles Pero siempre les di Precisamente cosas Prácticas Por ejemplo Los Potholders Los de Agarrar las cosas calientes Exacto Este Los servilleteros Uno los Los usa mucho Y Varios cositas así Y también Hacía las Las tarjetas Con Llenas de chocolates Por ejemplo Ya cuando estuvieron en secundaria Porque eran muchos maestros Sí Y este Pero sí Más que nada Buscando eso ¿Verdad? Que fuera una utilidad El regalo Cuando les cambio Y me pongo a cocinar Las galletitas También en envases Decorativos De los Como Rezaicos Ahí les encargo A alguien que haga Una buena galleta De mantequilla Con azúcar Y canela Hombre No puede ser Que no coincida Bueno Ni modo Ahora sí que Hoy no me apunto Porque voy a tener Visitas este fin de año Pero Qué bueno Y Este Este Eso es Mi colaboración Gracias Lupita Oye Pues estuvo padrísimo Está padrísimo El programa Gracias Espero que acá Aridán Jefe Señor Noé Cuellar Nos bendiga otra vez El año que entra Con su programa Gracias Lupita Qué lindo Gracias Buenas noches Saludos Bye Hasta luego Oye Este Las Las galletas Que vienen En esas cajas De metal Azul Que después Se usan Para costureros Es una de las Este De las sorpresas Más desagradables Del mundo Si son de mantequilla Esas galletas Ay Si Riquísimas De veras Oye Y se consiguen Allá en Canadá Uy Si Son bien Tradicionales Por todos lados Los ves Pero En cualquier centro De convenios Las venden Oye Beba Allá en Canadá Hay Ikea O Ikea O como le dicen Ikea 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 Es que el otro día Lo oí pronunciar De otra manera Por eso Yo siempre la conocí Como Ikea Una de las Mueblerías Más prácticas Del mundo La verdad Yo Cuando vivíamos En Houston Casi casi Amueblamos toda la casa Con aquí Una cosa fabulosa Muy bonita línea Que tiene Si Para todo Y son Ahorita Con lo que estaban Comentando ahorita Lupita y Pati Muy prácticos Toda la mueblería De ellos Y todo lo que venden Son Practiquísimos O sea Es una cosa increíble Ahí conseguimos En Arizona Una cama Estuvo un tiempo Mi papá Ya con nosotros En Arizona Increíble No lo vas a poder creer Una cama Individual Pero Con el mecanismo Eléctrico Plegable No Como se No, no, no Bueno, sí Plegable Se levantaba el respaldo Los pies Los ponían En una manera En que te quedaban Como en B Una B invertida Para descansar Los pies Como si fuera una Una cama de hospital Pero obviamente Sin Sin los fierros Y todo eso Nada más El mecanismo De la superficie Donde se pone el colchón Muy barato Ahí lo que ibas Y hacías Para aprovechar Había un lugar En donde estaban Las cosas maltratadas O que le faltaba Un pedacito Cositas así Exageradamente baratos De veras Y pues en realidad No No le veías El detalle Y Me acordé De los De la mueblería Esta Porque también Tenían unas secciones Donde podrías Conseguir Muchísimas cosas Chiquitas Para regalos Ya sea Para la oficina Para decorar Una oficina Para decorar O ambientar Un lugar De la casa Pero cositas así Chiquitas Y prácticas Inclusive hay unas Que ya están hasta Envueltas Para regalos ¿De qué te ríes Margarita? ¿Por qué te ríes Así como que si me conocieras? No, no Ah, ok Y este Y entonces Ya cuando estábamos Todos desnudos No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué estaba? Porque te conozco Muy bien Maggie Muchísimas gracias No, me estaba riendo Porque aquí en el Facebook Dice Que yo no digo Que sea Batman Pero Nadie me ha visto A mí Junto a Batman En un mismo cuerpo Ah Ah Puede que sea Batman No, no No estoy diciendo No, yo no dije Yo no dije que sea Batman Obviamente jamás nos han visto juntos Ahora, yo no digo que sea Superman Pero ¿Por qué traes los calzones Arriba del pantalón? ¿De dónde habrá salido esa Esa moda? De las prisas Las prisas también Las prisas del superhéroe De salir volando Bueno, eso creo Yo creo que sí Muy bien Ahora sí Estamos en horario Todavía cultural Para que Patita Nos das el Claro Misterios De lo cotidiano Topas Ahora el misterio Si es un misterio ¿Sí? ¿Cuándo tronar? ¿O cuándo divorciarse? Ah Oh, my God Oh, my God Qué bárbara Patricia En el mero codillo Ok, bueno Vamos a escuchar atentamente Y si requieres de alguna impresión de nosotros Aquí estamos, ¿eh? Normalmente se recomienda Este Que todo este tipo de trámites Realmente cabrosos Que mueven todo el contorno sistémico De lo que es la persona Se tomen las decisiones Normalmente entre los meses de marzo y octubre Para evitar precisamente Que se atraviesen las fiestas Y pues dañar lo menos posible Tanto al individuo directo Como a la familia de entorno Este Hay frases muy tonadas Que pues ya la persona Ya la Ya siente que viene el corte Ahora El El misterio aquí de cortar o no cortar Tiene mucho que ver Porque pues Supongamos que La muchacha anda con un súper millonario Y dice Pues No lo corto ¿Qué tal el regalazo, verdad? Entonces me espero Hasta después de la fiesta Pero ¿Qué tal un matrimonio Que tiene a sus hijos En esta relación Y que ya no se soportan Definitivamente? Habría que ser Antes o después Porque en el sentido De que sea antes Pues a los niños Se les queda el trauma Durante la Navidad Y muchas veces Estamos hasta suponiendo Porque si el matrimonio Realmente estaba mal Los hijos lo van a agradecer Como regalo Pero nunca sabemos, ¿verdad? Otra ventaja De cortar Antes De De este proceso De Navidad Es que Les sirve A uno El consuelo Todas las Las personas Que nos rodean En ese momento Las personas Están más atentas Más sensibles Más cariñosas Estamos más En conjunto Como para Apapachar a la persona Que cortaron Y lanzarle de cosas E ideas malas A los que los cortaron También otra ventaja De cortar antes Después se evitan El desgaste Este Económico O algo Pero Hay quienes Esperan después Y esperan Porque dicen No, pues hay que Pasarla bien O algo O mira Ven a la persona Como Como Prácticamente Dice Pues ya Como un efecto Con un efecto Terminal Y déjala que se divierta Y que brinque Y que salte Y que al cabo Pues esto ya Ya se acaba en enero Entonces Este Ya Esperan A que pase Todo Y Y ya Pasarla a gusto Evitar Las cuestiones Con la familia De Tener que dar Explicaciones O quedar mal Y Y se rompe la relación En ambos casos Pues siempre es terrible Porque dos personas Que se separan Aunque hay un motivo Implícito Normalmente una de ellas Sale muy lastimada Normalmente la persona A la que se deja Se queda muy susceptible Se siente menos O siente que hizo algo mal Aunque No necesariamente Tiene que ser esa La La respuesta Entonces Esa es la pregunta Que estoy ahorita Tratando de De lanzar Y de aclarar Principalmente La verdad Que es mejor Antes O después No sé Que opinen Pues yo creo que Durante Que bárbaro El mero día Subele el tuyo El 4 No te oís Pero que tanto dinero Te puedes ahorrar En un regalo El 4 Subele Ese mero Gracias Te ahorras el dinero Que ibas a gastar En los regalos Pero cual Que ibas a comprar Un perfume Una colonia Un cinturón No sé Pero estabas hablando De matrimonios Patita De matrimonios De Noios De renes Enchavitos También porque Esos están deliciosos Está hablando de parejas De parejas O sea Es una pareja Que se va a separar Antes o después Yo diría que a principios de año Para empezar Fresh Para empezar bien Yo creo que si vas a tronar Vas a tronar por algo grave Algo que te hicieron Algo que merezca la pena Si me dices Que estás planeando Lo que sangre tan helada De veras Porque en lugar de estar pensando En ver como lo solucionas Estás viendo como le das El garrotazo De los dos lados Yo creo que durante Y hacer O sea Un escándalo Bueno es que ella también Se refiere a los matrimonios Durante la cena de navidad Para que salga volando A la hora del brindis Si a la hora de que No 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 De veras Tú cuando Y fíjate bien Fíjate bien Mix A ver No es una opción O sea Está decidido El truene Está decidido Ajá La pregunta es ¿Cuándo? Ok Para que no salgas Con que no Que yo voy Con una psiquiatra Ya Ya está hecho Es un truene Bueno ya En el momento Que lo pensé Ya En ese momento Ah ok Inmediatamente Antes Antes Ok Beba Depende Porque si hay hijos No pues si Obviamente ya cuando Estás pensando En las fechas Que son muy nostálgicas Muy melancólicas Pues por los hijos ¿No? Tú como adultos Adultos sabes que Tarde o temprano Vas a superar La La tristeza ¿No? Y pues todo pasa Por una razón No hay No existe absolutamente Nada que pase Por casualidad Todo pasa Todo pasa Por una causalidad De ser ¿No? Sí pero Yo soy de las personas Que piensa De que Lo que ya no funcionó Ya no va a funcionar Ya no va a funcionar Puede ser que Te puedas dar Otra oportunidad Nuevamente Y Tratar de hacer las cosas Pero Si la situación Y la relación Ya está dañada Es Muy difícil Y Es También para mí Muy Eh ¿Qué te puedo decir? Egoísta El pensar El pensar En mí Y Los niños Y los hijos Que tarde Que temprano Ellos van a sufrir De la misma manera Al verte sufrir A ti Por estar con una persona Que no estás bien Y Y tal vez Puedes dañar más Por la situación Por la situación En la que vas A estar viviendo Pero si la situación Oye mira Dice don Roberto Como la canción Diciembre me gustó Para que te vayas Uy Diciembre me gustó Pero ahí debe de haber Algo muy Visible Si la situación Está así de difícil Y está Ya 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 Insoportable Yo creo que En lo último Que te vas a poner A pensar Es en de que Si es buen momento No te va A Vamos a A voltear El mundo de cabeza Así es Y vámonos Como va Como va Las cosas como van Pero si lo puedes planear Yo creo que si El mero 24 En la cena Y que huele El pago Directo y a la chocolate Así es Que lo disfrute Que lo sienta Pero luego empieza El Después van a decir No Lo que pasa es que Andaba alegre Andaba con sus copitas Lo dijo sin querer Démosle chance Si Pero no vale No como no Dijo si lo firmó Al rato se compone Al rato se le pasa Era Era la cuestión Del momento El calor de las copas Como dice Oye Este Pero es que también Bien descarado Este Salió y Se hizo pipí En el patio Y Pues que tienen Digo Todo el mundo lo hace Y después de unos whiskeys Pues más Si Nomás que es la letra De mi hija Hay de esos Hay de esos En todas las familias Así es de que Esperemos que La gente que está Unida Pues no estén pensando Y ahorita De que Pati Los haya puesto De nervios Y que Ay este Ya lo veo yo Medio curioso No vaya a ser Que esté planeando Algo Y bueno La otra persona Se dará cuenta Que está La otra persona Ya por tronar Por ejemplo Dicen que Ahí aquí Tengo Este Cuatro Cinco 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 Frasecitas Por ejemplo Dice No te alteres Te voy a decir Una cosa O sea No te alteres Ya Por ahí voy Tómalo tranquilo Tómalo con calma Lo que te voy a decir Pues ya Si estás preparando Terreno Ya como que ya ¿Verdad? Este Todo está bien Pero pues Pero Ahí es donde está El pero Pero tengo que decirte algo Vamos a hablar Ahí ya Está anticipando O no sé Cómo decírtelo O sea Es como Siéntate ¿No? Te voy a soltar Una bomba Y No hombre No te asustes O sea Lo que te tengo que decir Pues ya Ya O sea Desde el momento Que te están anticipando Y cuando te hablan Ya por el nombre Patricia Ya Patricia Graciela González Ya cuando dicen Oye Algo bien Bien típico Y bien Bien conocidísimo En mi casa Que es su casa De todos ustedes Gracias Este Ya nada más Cuando estás Mencionándolas O por el segundo nombre Con el nombre completo Uy Mami está enojada Ya viene Sí Ya ahí viene Mami está enojada Eso de Angélica A ver Paola Ven para acá Paola Ya valió Sí ¿Quiere decir? Que está Y si Y si en lugar de ir Para allá a escuchar A ver que le van a decir Abre la puerta Y sale corriendo O sea Ni preguntes Sí es cierto Ya vio Oiga pues tengo una llamada De Alfredo Que dice Déjenme le entro al quite A ver A ver Alfredo buenas noches Buenas noches A todos los que están ahí en cabina Buenas noches Oye Bueno pues ahí mi Mi como se dice Mi humilde opinión Por ahí que tengo Es que ahorita ya todos Mejor prefieren Lavarse las manos Y buscar otra pareja O buscar otra manera Y sabes que pues Como quiero amar Para los niños Si estoy norte O Andario Alegre Él o ella O sea no estoy Neutral Ajá Sí No estoy diciendo Que las mujeres O que los hombres O sea ya la gente No le echa ganas Prefiere ya nomás Cortar por lo sano Y vámonos a otra cosa Exactamente Así es Puede ser Fíjate O ya quiero carne nueva O algo así O bueno Pues porque no agarran La opción de nomás Un ratito No 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 Y Vamos a ponernos a ver Al tiempo de atrás Que aguantaban baratas Que nos golpeaban Y ahí estaban las mujeres Y ahí estaban las mujeres O los hombres igual O sea Y ahí estaba Yo me acuerdo Mis papás Mi madre tiene Mes Mes y medio Que falleció Pero mi papá Estaba con ella Y él O sea Ella era la que le decían Ay por qué Llegaste estas horas Y se le montaban Y le dije Mi papá Ya Déjame dormir Me daba bien alegra Ya Déjame dormir Y ya Me acostaba Y Yo nomás dormía Y la otra se montaba Le pegaba Y la otra nunca Se puede hacer de nada Pero era guantes Y ahorita No No Ahorita tú me vas con la olla Yo puedo ir con la L de la troca Y a ver cómo nos va Porque yo soy parrandera Negra y borracha Y mis amigas Y esto y lo otro Y Ya se les mete el espíritu De Jenny Rivera Y ya va Alfredo Pero antes Antes Los consejos Era Va a cambiar Usted Tiene que hacerle caso A su esposo Haga Diga O lo que diga Es su esposo Sí Antes Estaban preparadas Para aguantar más Sí O O sea Se peleaban más La relación Vamos Se luchaba Por la relación De los dos lados Y como dice Patita Oye Pues un ratito Ya te O sea Se escuchaba El de que No Si ya lo he agarrado Dos veces Y que así aquí No 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 Pues digo Pues es que Pues los niños Por eso O sea Por ellos Si se perdonaban Muchas cosas Se aguantaban Muchas cosas Todo por Por seguir Con el matrimonio Ahora no Ahora es de Quitapón Y si funciona Y ya Ya ahorita Otro Buen tema Es Está pasando De moda El matrimonio Ya se Si le dan Una revisada Cierto No se están Cazando Cierto Algo está pasando Ahí Fíjate que aquí En Montreal Arturo La mujer no Acostumbra El matrimonio El hombre Ninguno Pocas mujeres Son las que Realmente desean Casarse Porque realmente La palabra Matrimonio Aquí es algo Grave De compromiso De privarte De cosas Prefieren tener Perritos Gatos Mascotas A tener hijos Y de hecho Si alguien se muda Un parque cerca ¿Por qué? Porque tienen que sacar Al perrito Mira Realmente Sí Es una cosa increíble Cambian las prioridades Y cada rato Ves las personas Que se juntan Tienen hijos Y a los meses Están Separando Cada quien por su lado Y lo más triste Es que pues Si dejan a los hijos Y es lo más normal Los niños van creciendo Con esa idea Y es lo más normal Llegan a conocerse Las esposas Con las exesposas Los hermanastros Todo Por ese lado Bueno Los hermanastros Está bien Pero luego Son cada cosa Que pues Hay que tener Un poquito De principios De moral Más que nada ¿Qué pasó Alfredo? Yo soy Bueno trabajo Dentro de mis ratos libres En maestro de ceremonias En eventos sociales Ah muy bien Y me gustó Y me gustó una palabra Muy cierta De un pastor De un padre De un pastor Decía Nomás chequen la situación Es Yo no Yo no aguanté Yo me divorcié Porque aquella es Porque aquella es Porque aquella es la otra Se casó otra vez Me salió igual Se casó otra vez Me salió igual No, no te salió igual Mics ¿Y nos aguanta Alfredo? Alfredo ¿Nos esperas tantito en línea? Sí No nos aguanto el corte Me voy a A poner a mis labores Pero Aquí lo estoy escuchando Y cualquier cosa Yo les hablo Para decirles que vamos Perfecto Muchísimas gracias Y una buena noche Hasta luego Gracias Alfredo Bueno chicos Antes de irnos a una pausa comercial Déjenme decirles Otro postre Para después de la comida de Navidad Chupitos de mous De naranja con galleta Qué rico Bien facilito Y muy rico 250 gramos de zumo de naranja Un limón 75 gramos de azúcar 25 gramos de harina 3 huevos y galletas Separamos las claras Y de las yemas Batimos las yemas Con el azúcar Agregamos harina Mezclamos bien Para que no queden grumos Añadimos entonces El zumo de limón Removemos Agregamos ahora El zumo de la naranja Metemos en el microondas Un minuto Removemos nuevamente Repetimos la operación Dos o tres veces Dejamos que se enfríe Y batimos de vez en cuando Tapamos con papel Y cuando esté frío Le añadimos las claras batidas Al punto de nieve Y por supuesto Le ponemos encima Como decoración Rayadito De cáscara de naranja Esto aparte de que va a ser Muy rico Va a quedar Bien bonita Adornada su mesa Y nos vamos A una pequeña pausa comercial Y enseguida continuamos Con la noche Es tuya Gracias Bye Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E N S F M F M 91 punto text Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulita Nuevo Laredo Tamaulita Estéreo 91 No me es la No me es la No me es la Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Enesora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 La democracia es cuestión De todos los días Y de todos los ciudadanos De grandes y pequeñas decisiones En el Tribunal Electoral Trabajamos para que tu voz Sea respetada Resolvemos a favor de la igualdad política Entre mujeres y hombres Defendemos las decisiones que toman Con autonomía Los pueblos y comunidades indígenas Nuestras sentencias garantizan el respeto A tus derechos político-electorales Consolidan nuestra democracia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos Hola, soy Lucía ¿Sabes qué son los derechos De las niñas y los niños? Nuestros derechos son como un escudo Que nos protege Para crecer libres y seguros No importa qué tan diferentes somos Todos los niños Tenemos derecho a ser felices Y respetados Acércate a la CNDH Y conócelos Los derechos de las niñas y los niños Son un compromiso de todos El Tribunal Electoral del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas Es autónomo en su funcionamiento Es la única instancia en materia electoral Actúa en pleno Y sus resoluciones Están apegadas a los principios de legalidad Objetividad E imparcialidad Y cuentan con la fuerza coactiva del Estado Para hacer cumplir sus ejecutorias Tribunal Electoral del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas Mejor cuida tu seguridad en carretera Este domingo conoce los servicios de auxilio turístico Que brinda la Corporación Ángeles Verdes Todo sobre el consumo inteligente En Navidad con la Conduce Y en la música Jimena Zariñana Domingo 10 de la noche En la Hora Nacional Con Ileana Rodríguez Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Ya de regreso estamos de vuelta La noche es tuya Gracias por estar ¿Puedo preguntarle algo a Beba? Claro que sí Adelante A mí me fascinan las papas Las papitas Y estaba Tengo entendido que allá en Canadá Precisamente las papitas Hay unas que las venden especiales Como en un vasito No recuerdo cómo se llaman Pero se consume mucho la papa allá en Canadá Mucho, sí La papa se consume aquí mucho Junto con la carne de puerco Es lo más tradicional aquí De hecho, uno de los platillos tradicionales de aquí de Montreal Se llama el poutine Este, este Ajá, el poutine Es una de las papas a la francesa Que llevan una salsita tipo Con barbacoa De la salsa de barbacoa, de barbecue Con queso, trozos de queso Y mucha gente los prepara también En muchos restaurantes Incluso de carne molida Con zanahoria Pollo Hay de muchas variedades Pero sí es muy tradicional aquí La papa del poutine Que le llaman aquí Sí, Pati Así es Pati, te tengo un saludo muy especial De parte de tu hermano Norberto ¿A mí? Sí Ay, un saludote a mi hermano Y un abrazo muy fuerte a mi hermana Que sabe que estoy con ella Y sabe que la quiero muchísimo A mi hermana María Ángela González A mi hermano Norberto González Y a mi hermana Cintia González Los quiero mucho Y estamos con ellos De veras Acaba de De partir Tu cuñado, ¿verdad? Sí, mi cuñado Le decía Pati Que de una enfermedad muy traicionera La diabetes Pero Pues igual Y se cuiden Y luego pasa lo mismo Como le decía Pati Se nos adelantan Y ahí vamos Ahí vamos Para allá Pero sí mucha fuerza De veras Mucha fuerza Yo creo que Que ya está descansando Está en un lugar mejor Sí Y este Mira, sí Científicamente Ya tenemos una esperanza De que nos dicen Que Sí Están bien Hay un lugar Físico No hay dolor No No hay enfermedades Están Perfectamente bien No sé si sea un lugar Para ir a otra parte O eso Pero por lo pronto Lo Lo que estabas Si habías estado Sufriendo algo Alguna enfermedad O eso Es como un reset Llegas y estás Perfectamente bien Eso nos queda De De Consuelo Que sabemos Que vamos al gobierno Un gran miembro De nuestra familia Este Es el El primero Que Que parte Y este Y pues a veces Es Es difícil Estar lejos Y Y no estar cerca De la familia Para apapacharlos En estos momentos Pero Saben Saben Este Que Nosotros somos De la idea De que en vida Hermano Como dice Ana María Rabaté Y Y no dejamos Un solo momento De decirnos Cuanto nos queremos En vida Para Para estar siempre Este Porque no Nadien tenemos Enfermos o no Pues nadie tenemos Este De la fecha exacta De en que vamos A partir O en que va A partir Un familiar Y siempre hay que Estar preparados De alguna manera Este Si Así es Patita Ahí está El detalle Que Muchas veces Creemos que tenemos La vida comprada Y no 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 sabemos Que mi hermano Me esté escuchando Porque Norberto Fíjate El libro De Que Del doctor José Norberto Es apellido Es apellido Y el de tu hermano Es nombre ¿Verdad? Y es Es el único varón De la familia Somos Tres mujeres Y Y él es el mayor Muy bien Muy guapo Mi hermano Muy guapo Eso Muy bien No pues muy bien Que estén Que bueno Que están acompañando A tu hermana Y tú pues Desde donde estás También saben que Pues estás ahí presente Estoy con él Muy bien Y en lo que estábamos Les sigo platicando De Lo de los regalos Nos quedamos aquí Batallando con lo de Ah no Si dijimos Del San Valentín Ahora ¿Cómo entregar El regalo? El regalo Se entrega envuelto En un elegante envoltorio Papel de regalo No vayan a salir Con que papel les traza O algo que les sube De la bolsita Del doctor Chapatino Recipiente adornado Con cinta O lazos O el El listón ¿Verdad? Cinta o listón Si el regalo No se puede envolver Como ocurre Con las flores O las cestas de navidad Aún así Se debe utilizar El papel celofán El plástico ese Que después Es muy difícil abrir O que la gente No quiere abrir ¿Cómo que no? Ábrele para sacar Los quesos Se van a echar a perder Ah Generalmente Se envían A casa del destinatario Salvo en ocasión Especiales En que se entregan En mano Como en los cumpleaños O al ser invitados A una comida informal Fíjate Eso es también Cuando te invitan A una comida Es la costumbre De llegar Con una botellita De vino Unas flores Un detallito Para la casa Y más cuando Es un house warming ¿Verdad? Que están abriendo La casa Llegas con cositas Ahí para que Sirvan de adorno Algunos regalos Se entregan Antes de una celebración Como es el caso De las bodas Y luego Ahí andan Devolviendo Las tostadoras Y todo eso O después de un suceso Como cuando se dan Como gesto de agradecimiento O premio Por algún mérito particular Oye Y esto lo han resuelto ¿Verdad? Con las famosas listas De regalos En las tiendas Departamentales Que la pareja va Y hace una lista De lo que quisiera Que se regalara Oye En esas listas Por ejemplo Si van y escogen Una estufa Habrá quien diga Pues no puedo Yo poner los 800 dólares De la estufa Pero Pero doy 400 Y que ven Se ponen de acuerdo ¿Sí? Sí Cuando es un círculo Así cerrado de amistades Se ponen de acuerdo Y entre varios Le compran la estufa ¿Cómo se oye? Uy Muy bueno Sí Entre varios Compran la estufa Sí se puede No pues Porque eso de que Te cases Y tengas 7 licuadoras 8 tostadoras Te vas por la lista Y tienes lo que necesitas Chicos Les tengo una llamada Muy bonita Adelante Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Habla en Certo Bar ¿Cómo están? Todos los días Escuchándolos Y muy feliz De estar nuevamente Ya Este Trabajando Qué bueno Y puedo decir que Podemos hacernos cargo De nuestra vida Nuevamente Y poder hacer Ya presentarnos En donde nos puedan solicitar Con todo gusto Qué bueno Este Nos da mucho gusto Escucharte Aquí la gente Te está escuchando Ya está Al aire La estación De Arcanaza Y estás programada Ahí Así que la gente Como quiera que sea Te sigue Te sigue escuchando Nos da mucho gusto Escucharte Y a ver cuándo Te da la vuelta Claro que sí Estoy Este Este viernes A punto Ya de presentarme Con ustedes Porque ya he faltado Bastante Y vas a seguir Faltando Tú sabes Que es por La La Enfermedad Que estuvo Mi mamá ¿Verdad? Pero ya Está totalmente Sana Y lista Para presentarnos Nuevamente Qué bueno Pues yo creo Que te esperamos El lunes Porque el viernes Hay un programa Especial Ah bueno En Estéreo 91 Pero el lunes Ya estaría muy bien Que nos acompañaras Porque es el cierre De temporada Para irnos ya Para vacaciones Y regresar Si así lo desea El señor Noé En 6 de enero Claro que sí Primero dinero Como dicen los rusos El día El día viernes A las 10 de la mañana Pues aprovecho Para invitarlos A que nos acompañen Voy a estar ahí Con mi grupo Cantando en el Teatro del Seguro Social Para toda la gente Que le hacen diálisis Ah mira Ahí vamos a estar Los invito Para que puedan acompañarnos Claro que sí Ahí está la La invitación ¿En dónde es? En el Teatro del Seguro Social Ah El Teatro del Seguro Social A las 10 de la mañana Ajá Ahí vamos a estar Me voy a estar Acompañada De Mario Villarriera En la guitarra De Tony Rojas En el Bajo Y de El Percusionista Ya saben Este Con mi grupo Con todo gusto Ahí apoyando A la gente Que le hacen diálisis Claro que sí Esther Un gustazo De ver a saber Que todo salió bien Y que ya Ya estás en circulación Otra vez Claro que sí Un abrazo para Maggie Aquí estamos Gracias Esther Mucho gusto Qué bueno que hablaste Gracias Y oye Esther Tú no estás enterada Pero te presentamos a Beba Está con nosotros Ella está en Canadá Es Arcanaza, Canadá Y está allá con nosotros Ay muchísimo gusto Buenas noches Hola Beba ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted cómo está? Gracias a Dios Muy bien Qué bien Qué alegría ¿Y qué tal si voy a Canadá Beba contigo? Pero por favor Cuando guste Inmediatamente le doy la dirección Y aquí los espero a todos Claro que sí Oye Esther Y te preparas Con el Alguna de tus canciones En francés Porque allá se acostumbra Bueno De pipí Mucho cudo boboa Por cierto Ya sabemos En qué Pero línea ¿Verdad que estoy Estoy cantando un poquito Un poquito en francés Ándale Pues hay que irlo Perfeccionando Para ir a dar la vuelta Y en una presentación Allá Canadá Qué padre sería Claro que sí Cuando guste Cuando guste Aquí tiene su casa Y los recibo Con los brazos Bien abiertos Por acá Mira Beba No saben ni a qué Le estás diciendo Pero por favor Si lo digo de corazón Cuando gusten Cuando gusten De veras Claro que sí La semana que entra Es más Iniciando el año Ya estoy Para la semana que entra Perfecto Qué dice Beba Qué bueno Porque la semana que entra Nos vamos a las cataratas Del Niágara Que está frescón Oye Gracias Gracias Esther Nos da mucho gusto Te esperamos acá En el estudio Un abrazote Igualmente Oye Si es cierto Hasta luego papá Si es cierto Pati De veras Platícale esa Beba De la aerolínea Si No tengo el nombre No la que sea Lo que pasa es que Me subieron un video De De un Una empresa De una aerolínea En Canadá Que premió A las gentes Por su preferencia Y Les puso Un Santa Claus Virtual Y este De hecho El traje era Color azul Y les pidió Que El Santa Claus Les preguntaba Que era lo que querían Y empezaron a Perdón Empezaron a A pedir ¿Verdad? Un niño Pedió Un trenecito Y al mismo tiempo El Santa Claus Le pregunta a los papás De que Ellos que quieren Y Y pues así Dicen una Una televisión grande Y Así sucesivamente Van pasando un montón Entonces Cuando se suben ellos Al avión Inmediatamente Pues varias personas Van Y empiezan a comprar Lo que las personas Pidieron Las tabletas El El Trenecito Monitos Todo incluso Hasta la televisión Y cuando llegan A su destino A Canadá El Por la banda Transportadora En lugar de maletas Empiezan a descender Los regalos Y Y Están a nombre De la persona Que Que los había Este Pedido Y todos pues Empiezan a asombrar Y No hayan ni Cómo Cómo agradecer Porque Pues son Realmente fue el deseo Que pidieron Lo que les dieron Incluso la televisión La televisión Grandota Era una creo que De 50 pulgadas Sí O de 60 Y este Muy emotivo Muy emotivo La gente llorando El Muy Muy A mí sí La verdad Más por la temporada Está uno muy chillón Pero El La sorpresa Sintió el que le dijo Que necesitaba Underwear ¿Qué? Sí Ropa interior Ropa interior Y una bufanda Sí Se ha de ver arrepentido Cuando vio la tele Oye Pati Pero luego hay otra En donde Están en una En una tienda Y llegan Varias personas Y les dicen A otras personas ¿Qué les parecería? Si Lo que esté En la tienda Lo que hayan venido A comprar Se los regalamos Y este Pues ahí también ¿Verdad? La suerte De que hay gente Que está comprando Un vestido Hay gente Que está comprando Ropa interior Pero hay otros Que están parados En frente de la joyería Y están buscando El anillo Para el matrimonio Y una señora Que estaba sentada En un sofá Y viene la La muchacha Pero aquí el detalle Es que no eran Personas De la tienda La tienda Habla Con un grupo De personas Ajenas Y ellos Van y Encuentran A estas personas Y les ofrecen Pagar Por lo Por lo que Iban ir a comprar En este caso Van Van estas personas Y está una señora O con Con Alguna pariente De ella Sentados En un Lobsit Y le dice ¿Qué te parecería Si Te compramos Este sofá? Y se Pues se suelta Llorando Y dice No puede ser Es que nunca Nadie me ha regalado Algo Entonces No Pues ahí sueltas El llanto Luego Luego Y si la verdad Ahí viene Esta es la temporada En donde La filantropía Que es Es muy Necesaria En el ser humano La verdad Es también La sorpresa Y Y la cosa De El sentimiento De que alguien Haga algo Por ti ¿Me entiendes? Este Muchas veces Y más si es alguien Que no lo conoce A uno Así es Ahí hay también Ejemplos De veras Increíbles En donde Alguien Escoge algo Para alguien más No No están pensando En ellos Están pensando En los demás Hay muchas Hay muchas Este Historias De veras Que te dejan Pensando Y te empiezan A hacer mover Tus Tus prioridades Tus necesidades Y la verdad Nos lo comentó Roberto Mercado Hace rato De Esas navidades Extraordinarias En donde Una navidad Te regalan Una Lincoln Navigator Del año Y Esclavas de oro Coyería Computadoras Todo en una misma noche Nomás Imagínate Como Show de Oprah Así Ándale Y fíjate El Ex patrón De Roberto Es muy Muy amigo De De Oprah Entonces son De la misma De la misma Escuela Y aparte El hecho De que Ahora Agradezca Más El detalle De que No se le pase Una navidad O un cumpleaños Para que te den Una llamada De teléfono Y se acuerden De ti Es algo Muy emocionante El hecho De que alguien Sienta algo Por ti Es mejor Que lo Lo Físico Lo material Aunque digamos Que no Si Puedes disfrutar De un carro Puedes disfrutar De una computadora Pero Lo pones En perspectiva Y si estuvieras Solo Disfrutando De esas cosas Materiales Y más Ahora que Estás viendo Estas fechas Yo creo Que cambiarías Todo por tener Un cariño Verdadero Apunte todo eso Porque me gusta Para una Canción Muy bien Mix Como estamos De tiempo Que sigue Y en que En que nos quedamos Estamos perfectamente Bien son las 9 con 44 minutos Coma frutas y verduras Eso Son las 9 con 44 A veces simplemente Se entrega En una bolsa de regalo Cuando llevas algo Y no tienes papel Para envolver Y ya venden Verdad Últimamente Si Las bolsas Ya nomás para meter Le pones papel Generalmente Se envía a casa Del destinatario Salgo Ya Algunos regalos Se entregan antes De la celebración Esta es la visión Religiosa Lewis Hyde Remarca En el regalo Que el cristianismo Considera la encarnación Y consecuente muerte De Jesucristo Como el regalo Más grande Para la humanidad Y que según El Hataka Que contiene La historia de Buda En su encarnación Como el Weishar De las últimas Limosnas Ofreciéndose a sí mismo Como una comida Para saca Esta es la verdad Sinceramente No lo entendí Pero si Alguien podría Entenderles Si saben Quienes son Muy bien En la iglesia ortodoxa Oriental El pan y el vino Que se consagraron Durante la divina liturgia Se les conoce Como los regalos Ellos son los primeros De todos Los dones De la comunidad Tanto individual Como colectivamente A Dios Y luego Después de las Epíclesis Los dones Del cuerpo Y la sangre De Cristo A la iglesia Los sacrificios rituales Pueden ser vistos Como regalos De vuelta A una Deidad Esa es la historia Del regalo Y las veces En que se Regala Algo Y por qué Y cómo Así es de qué Y tenemos Tiempo para Platicarles Lo de la Y ahorita regresamos Contigo Pati Que no se nos Olvida Y está el tema De Beba También No se me Olvida También A ver Quienes de ustedes Vieron la película De Miracle On 34th Street Si la vieron Si Si Ok Me encantó El desenlace Se muere Al último No No es cierto En esta no No Oye Alguien Identificó A la niña De 34th Street Es la de La niña Como la otra Que tenía Telepatía ¿Cómo se llamaba? Se parece mucho Se parece mucho Pero esta es Natalie Wood Ah Es Natalie Wood Ah Es la otra versión Si Bueno Tú dices la del Setenta y tanto Esta versión Es del 47 La primera Ah no Buenísima Y la Uno de los artistas Principales Creo que es George No Ese es dirigido Por George Seaton Maureen O'Hara Y John Payne John Payne Si se dan cuenta Ustedes Se parece mucho A Cary Grant Le ves Y parece ser Que como que En esa época Todos querían Tener el airecito Ahí de Cary Grant Muy buena película Chris Kringle Que es el que la hace De Santa Claus El viejito que la hace De Santa Claus Excelente Obviamente Lo de los valores Ahí se exalta La fe El creer Por Por nada más Por que te digan No porque te lo tengan Que demostrar El hecho De como van creyendo En En la palabra De Chris Kringle De que si es Santa Claus Y el desenlace De que creemos Que es cierto Simple y sencillamente Porque una oficina Federal de Estados Unidos Reconoce al señor Como Santa Claus Y eso es Lo que lo salva Si es de que Pero Como cambia de parecer La niña Estaba siendo Formada Por su madre Por su madre En la situación De que nada 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 De situaciones De que se hiciera Ilusiones O que tuviera sueños Nada de eso Mucho más realista Que no estuviera Pensando en Príncipes Azules Pues que a mí me parece Que a mí me parece Que les están Apretando el gaznate Y cambian A color pitufo Pero pues no No existe Que inclusive Ya están pidiendo Que igual Disney haga Hay que demandarlo Hay que demandarlos O que empiecen A hacer Películas Donde están Los príncipes azules Que sean infieles Para que se vayan Adecuando a la realidad No 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 hagan caso Arturo Tengo una llamadita Para ustedes En la línea Adelante José Guerra Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Mi nombre es José Guerra Sí Estaba escuchando Acabo de prender el radio Estaba estando en el carro Y estaba escuchando Lo acerca de la filatropía Hay un caso No sé si ya lo hayan leído Acerca de una argolla Que encontró un bus En Playa del Carmen Sí Y lo buscó en el Facebook Y todo el mundo se conectó Y al final resultó Que esa argolla Ajá Es de una pareja Que está en Que vive en Nuevo Laredo Ajá Que son de Sabina Mira Y ella Bueno ellos dicen No puedo recuperar La argolla Porque no tengo dinero Debido a las deudas Que tuve De mi matrimonio Porque ellos se casaron Hace un año Ajá Y hablando de la filatropía Yo creo bueno Si todo el mundo se conectó Nos conectamos al Facebook Para buscar a esa persona Pues a lo mejor Que echamos una cooperación Entre todos Aquí en Laredo Y Sabina La idea sí Sería fantástico Que se diera la reunión Ahí con el buzo Más que nada Perdón Sí Más que nada La reunión Porque pudiera ser Como tú comentas Catorce dólares Pero el hecho Pero el hecho de que veas A la persona Que lo encontró Porque ellos Buscaron con otros buzos Y no nunca Lo pudieron encontrar Un año Y te encuentras A la persona Y le des gracias De manera de frente Y decirle Caray Dios te dio la bendición Que me lo dieras Muchas gracias Más que nada Lo emotivo Sí, estoy de acuerdo contigo Sí, vale la pena Para empezar ¿Cuáles son las opciones? Digo, las OTS ¿Los OTS, Maggi? ¿Son qué? Las Como en las apuestas Vamos ¿Cuáles son las opciones? No son opciones Pero De que se lo encuentren Y que encuentren A la persona dueña Del anillo Es una cosa increíble Entonces La verdad Quiero que sepas Que hasta alguna casa comercial Algún hotel Alguna cadena De supermercados Alguien Claro que eso Le va a generar Muchísima publicidad Ahí sí valdría la pena Muy bien Buena idea Ojalá 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 Como comentas Las probabilidades A lo mejor es una Entre quién sabe cuántos Ándale Las probabilidades Gracias Así es Pero bueno Eso es todo Muchísimas gracias Muy buen comentario Muy amable Gracias Buenas noches Mix Chicos Bueno Nos vamos con otro postrecito ¿Qué les parece? Un postre de limón frío Los ingredientes Un limón Dos huevos Una cucharada de azúcar blanca Y dos cucharadas de azúcar glas Obviamente también un poquito de agua Bien rapidito de prepararlo Lo primero que tenemos que hacer Para preparar este postre de limón frío Es cortar el limón en rodajas Colocarlo en una cazuela Con la mitad de azúcar blanca Calentarlo a fuego lento Durante un par de minutos Añadir entonces un poco de agua Y luego a las otras dos cucharadas De azúcar blanca Tras cocinar unos tres minutos Quitamos los limones De la cazuela Y añadimos un poquito más de agua Dejamos reposar durante unos minutos Y agregamos entonces El azúcar glas Disolvemos toda esta mezcla Para que quede un jarabe Con aroma a limón Dejamos que se enfríe Completamente A una temperatura ya ambiente Y a continuación Para preparar el postre de limón frío Debemos abrir los huevos Y separar las claras de las yemas Batimos las yemas Hasta que estén montadas Y una vez montadas Agregamos un poco de jarabe de limón Muy despacito Para poder posteriormente Introducirlo en la nevera Durante un par de horas Después servimos Y comimos este riquísimo Postre de limón frío Y nos vamos a una pequeña pausa Comercial Y enseguida continuamos Con La Noche es Tuya Estamos en La Noche es Tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio XHNOE FM Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Polonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional de la Industria De la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Soy Mayra Hace un año se enviude Imagínense Sola y con dos bocas que alimentar Pero voy a decirles algo Que cambió mi vida En el Servicio Nacional de Empleo Nos ayudaron a poner un negocio Con mi mamá y con mi hermana Aprovechando lo que mejor sabemos hacer Así como Mayra En la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Apoyamos a más de quince mil personas Para la creación de más de siete mil Seiscientas pequeñas empresas En el último año Mover a México Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Díselo como quieras Pero díselo Y aquí un mensaje Para Don Pancho González De su esposa Programa Diputada Amiga Diputado Amigo Si tu familia regresa Este fin de año Dile del programa Diputada Amiga Diputado Amigo Llega mañana Ayúdalo a que regrese con bien 01-800-849-9676 Programa Diputada Amiga Diputado Amigo Cámara de Diputados 62ª Legislatura Ahora sí Continuamos en La Noche es Tuya La Noche es Tuya The night is yours Ok, muy bien Gracias, estamos de regreso En La Noche es Tuya Y ahora sí Eh, a menos de que tengas Algún pendiente, Mix No, todo perfecto Perfectamente, muy bien Como quiera no me quedó claro Lo del postre Pero ahí después me lo apuntas Tengo un papelito Ok, muy bien Ah, vamos entonces Beba Nos ibas a platicar acerca de Diego Rivera Eso Diego Rivera Un gran personaje Un gran pintor Eh, Diego Rivera Nació el 8 de diciembre De 1886 Con su gemelo Carlos En Guanajuato Hijo de Diego De Diego Y María Barrientos Rivera En 1892 Se trasladó a la Ciudad de México Con su familia Estudió en la Academia de San Carlos Y en el taller del grabador José Guadalupe Posada Cuya influencia fue decisiva En la Academia De 1896 A 1902 Donde terminó clases Con Santiago Rebul Salome Piña Félix Parra José María Velasco Y Antonio Fabrés La cual abandonó A los 16 años de edad Debido a que Según sus propias palabras A que el sistema De enseñanza de pintura Solo estaba dirigida A la reproducción Fiel de los objetos De 1907 A 1921 Estudió pintura En Europa En 1921 Regresó a México Donde participó Ay, perdón Ya se me fue aquí Donde participó Perdón En 1921 Regresó a México Donde participó Donde participó En el renacimiento De la pintura mural Iniciado por otros artistas Y patrocinado Por el gobierno En México Su primer mural Fue La Creación Esto fue en 1922 Destinado al anfiteatro Simón Bolívar De la Escuela Nacional Preparatoria Ese mismo año El pintor Fue uno de los Organizadores De la Unión De los Trabajos Técnicos Y Plásticos Rivera También fue uno De los fundadores Del Partido Comunista Mexicano Pintó grandes frescos Sobre la historia Y la sociedad De su país En los techos Y paredes De edificios públicos De 1923 A 1926 Realizó los murales Al fresco De la Secretaría De Educación En la Ciudad de México Aunque su obra Maestra Es la tierra Fecunda En 1927 Para la Escuela Nacional de Agricultura De Chapingo Donde representa El desarrollo Biológico Del hombre Y su conquista De la naturaleza Pintó murales En el Palacio De Cortés En Cuernavaca En 1930 Y en la Secretaría Y en la Secretaría De Salubridad La primer compañera Y amante Reconocida De Diego Rivera Fue la artista Emigrante Rusa Angelina Angelina Belov Normalmente es Angelina Angelina Belov Con quien Procreó un hijo Que murió Pues poco después Tiempo más tarde Nació su primera hija Marika Producto de los amorillos Que tuvo con la pintora rusa Marievna Boroviev Stebelska Stebelska La segunda esposa De Diego Rivera Fue Guadalupe Marín Modelo De sus retratos Y con quien se casó En la iglesia De San Miguel En la ciudad de Guadalajara De esta relación Nacieron dos niñas Guadalupe Y Ruth Asimismo Con otra De las musas De Diego Rivera Fue Tina Modotti Quien aparece En murales Como la tierra dormida Germinación Y los frutos de la tierra Entre otros Mantuvieron una relación Amorosa Que perduró Hasta 1927 El 21 de agosto De 1929 Diego Rivera Se casó Con Frida Kahlo 24 años Menor que él Su relación Fue muy abierta Y extraña Pues ambos Se autorizaron A tener Relaciones sexuales Fuera del matrimonio En 1940 Se divorciaron Pero se volvieron A casar Después de un año Y esta vez La relación Perduró Hasta la muerte De ella Esto fue En 1954 Expuso y trabajó Expuso y trabajó En Estados Unidos Tenía un retrato Y tenía un retrato De Lenin Un año más tarde Le produjo Le reprodujo Para el Palacio De Bellas Artes Esto es En la Ciudad de México En el Distrito Federal En 1935 En 1935 Terminó Los frescos Para la escalera Monumental Del Palacio Nacional De la Ciudad de México Con su propia Interpretación De la historia De su país En la década De 1940 Diego Rivera Pintó dos grandes murales En el Instituto Nacional De Cardiología Esto fue En 1944 Y otro gran mural Para el Hotel del Prado Sueño de la Alameda En 1947 El tema Histórico Crítico Sus últimas obras Se las realizaron En mosaico De piedras naturales Como las del Estadio De la Ciudad Universitaria De México O del Teatro Insurgentes Llegó a México Una importante colección De estatuillas De diversas culturas Indígenas Que instaló En su casa museo El Anahuacali En la Ciudad de México Que hoy Actualmente existe El 29 de julio De 1955 Casi un año Después de la muerte De Frida Calum Diego Rivera Contrajo matrimonio Por cuarta vez Con Emma Hurtado Quien era mucho Más joven Que él Y amiga suya Desde hace Hacía 10 años Ella permaneció A su lado Hasta su muerte Ocurrida Que fue el 24 de noviembre De 1955 En la Ciudad de México Excelente Bien complicada La vida del señor Pero bueno Lo bueno es que Si se dan cuenta Al menos La buena idea De que siempre hubo Alguien al pendiente Y hasta el final Que hubo quien se quedara Cuidándolo Y eso La verdad Es Pues excelente Es que el hombre Siempre Perfectamente Muy bien Gracias Beba Vamos nomás A comentarles Algo que se oyó En estos En los restaurantes Ahora por las fechas En estas Áreas De por acá De el centro histérico Se oye Se oye Que le dice Una señora Al mesero Dice Mesero La cuenta Por favor Son 2300 Uy pues Que rompí La dieta gorda Que horrible Patita Dices que tienes Las 10 películas Más feas Del mundo O que No Las 20 películas Basadas en libros Ah bueno Muy bien Hay Todas La mayoría De hecho Están basadas En libros Son las más Este Las más reconocidas Que de hecho Este Pues ahorita Las más actuales Porque de hecho Pues la La Biblia Por ejemplo Ha sido Varios pasajes De ella Este Más representados Y ya con anterioridad Es verdad De De esto Pero tenemos El ranking Ahorita De las 20 películas Más famositas Y que Dean Resultado En En sagas Muy Muy remuneradas Para Para el El cine Y en primer lugar Primerísimo lugar Tenemos a Harry Potter Harry Potter Pues es Está basada En la novela De J.K. Rowling Y Este Pues describe Las aventuras Del Del mago El aprendiz De mago Que es Harry Y este Y sus Tres amigos Y sus dos amigos Que es Ron Weasley Y Hermione Granger Esta Pues hubo ya Hasta siete Películas De De ella Y pues Muy muy Económicamente Muy rentable En cuanto a la Mercadotecnia También Pero Algo muy importante Es que Los niños Se involucraron Mucho En lo que es La lectura Del libro El hecho De que Las películas Estuvieran Espaciadas Suficientemente De tiempo Pues Los niños Querían saber Y los motivó De alguna manera A introducirse A ese maravilloso Mundo Que es La lectura Definitivamente No va a ser Lo mismo Porque uno Cuando lee Imagina Y normalmente Utiliza Los gustos Que uno Tiene Para asociar Los momentos Que el Escritor Está describiendo Y si ya Tuvo de primera Mano El contacto Con aquella flor Aquel olor Aquella Sensación Pues Tiende a imaginar Y cuando se presenta La película A veces Hasta nos Salen de viendo En segundo lugar Tenemos a Crepúsculo Una saga Muy 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 buena Muy exitosa Entre los adolescentes Que a su vez Tiene como tintes De obras literarias Muy renombradas Como en el caso De Hamlet Cumbres forrascosas Y Romeo y Julieta Pero esta Está basada Pues en vampiros Y lobos De la escritora Stephanie Meyer Fue exitosísimo Este Esta saga De Crepúsculo De la cual Pues hicieron Cuatro Cuatro películas Tenemos también Al señor de los anillos Una trilogía Muy Bastante Buena Y que De la cual Surgen después Otras Ya en relación Al Hobbit Esta es Escrita por John Ronald Reynolds Tolkien El escritor De Un escritor Británico Y Es algo Muy Muy Un mundo Fantástico Imaginario Y Que si quienes La han tenido Oportunidad De leerla Primero Antes de verla En el cine Pues tienen Tienen otra Sensación Distinta Y Aunque la película Pues no deja Nada de ver De hecho A los lugares En donde está Ambientada Tenemos Emma Sensatez y sentimiento Y orgullo y prejuicio De mi escritora Favorita Que es Jane Austen Una escritora Este Del siglo De 1800 Y Pues Ella publicó Sus novelas Románticas Muy hermosas Llenas De Tanta pasión Y Nos permite Conocer A lo largo De su obra Los momentos En los que se vivía En aquel tiempo Todas las restricciones En cuanto a la mujer Que no Eran Las propietarias De 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 los lugares Donde ellas vivían Porque normalmente Todo eso era Para un hombre Y ellas tenían Que ofrecer Una dote A la hora De De casarse Tenemos En quinto lugar El niño Con el La pijama De rayas Una Preciosísima Este Película Esta es Este Está basada En En la novela Que lleva el mismo Nombre De John Boyne Y es En la película Pues se muestra Como un niño Alemán Se mete dentro De un campo De concentración Y se coloca El uniforme Que solían usar Este Las personas Judías Durante el Holocausto Y Y desgraciadamente Pues Se muere Tenemos En sexto lugar Las crónicas De Narnia Que También es Algo espectacular Muy vistoso Muy bonito Y que movió A muchos niños Antes a leer Las crónicas De Narnia Este Están Es Es un libro Incluso Ilustrado En la versión Original Es El escritor S.C. Lewis Y este Y ese Él Escribió En parte Estas obras Para También Para sus hijos Y las crónicas De Narnia Pues han Tenido muchísimo Éxito Y es un libro Que vale la pena Leerlo Y después Verlo Porque ahí Si realmente Quedan debiendo Está el diario De Noah O The Notebook O el cuaderno De Noah Que es una Preciosísima Novela romántica Y esta película Pues recibió 12 premios Y tres nominaciones Al Oscar Este Y Es muy 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 bonita La novela Y viene más que nada Derivada de una Obra que se llama Mensaje También Mensaje en la botella Está en octavo lugar El curioso caso De Benjamin Botan Que es donde El personaje Al revés Vive en forma Al revés Nace como viejito Y muere como bebé Del autor F. Scott Fitzgerald Está basada Totalmente En esta obra Y ambientada En el tiempo Que se supone Que estaba Realizada Esta película También Con bastantes Nominaciones Y premios Oscar Está Charlie Y la fábrica De chocolates Yo desconocía Que esto Era un libro Pero es un lenguaje Sencillo Es un lenguaje Informal Tiene unas descripciones Detalladas De fantasía Me imagino Que a la hora De leerlo Ha de haber sido Exquisito Probar ese chocolate En la mente Tenemos también El caso De Forrest Groom Que es una novela Escrita en 1985 Por Winston Groom Y fue adaptada A donde Este Tom Hanks Obtiene Su segundo Oscar Consecutivo Y fue en el año De 1994 Forrest Groom Es una novela Que hace Que la va adaptando Al progreso Incluso De los Estados Unidos De acuerdo A la época De que va viviendo Este joven Que no Se puede decir Que tenía Una discapacidad Sino Un enorme apetito Por vivir Tenemos Enunciado el lugar Un paseo Para recordar Es otra película Extremadamente romántica Y este Y esta Esta película Está basada En el libro De Nicholas Sparks Del mismo libro Que fue Protagonizada También Por un cantante De pop ¿Verdad? Y la actriz Mandy Moore Y está muy Muy bonita Muy tierna A quien le guste Llorar Esta es una Excelente película Para hacerlo Tenemos Soy Leyenda Que está Protagonizada Por Will Smith Y este Y este film Es una adaptación De una novela Que tiene el mismo Nombre ¿Verdad? Este Es como También el mismo Nombre Soy Leyenda Solo que en esta Cuestión Es la supervivencia De un hombre En cuanto a La cuestión De De que los seres Humanos Han revivido En forma de bestias O vampiros Y en este caso En la película Pues está adaptada A los zombies Que están muy de moda El perfume Es algo Una película Muy Muy bonita Muy descriptiva Que nos lleva A imaginarnos Esos aromas Desde el momento En que nace Él En unas circunstancias Bastante tristes Bastante deplorables En un puesto De Donde Él Se le abren Sus fosas nasales Al oler el pescado Podrido Y Y las inmundicias Que había En aquel Lugar Donde Él Nace Este Y Tiene una fijación Por Obtener el mejor Mejor aroma Y Pues para un hombre El mejor aroma Definitivamente Es el de una mujer Entonces Este Es un Asesino Es una serie Bastante buena Que es un Libro bastante bueno Que es Mejor leer el libro Que la película No La película no deja de ver Pero Pero si Definitivamente Es mejor Mucho mejor El libro El pianista Este Es que Dirigió Roman Polanski También Este Muy nominada Recibió el premio Incluso A la palma De oro En En el festival Internacional Este También Es una Adaptación De memorias De un músico Polaco De origen De origen Judío El El Nombre Se los Debo Porque Está algo Difícil De pronunciar El apellido Es Spielman Este Y es Una Una novela Muy muy bonita Que retrata Precisamente Los Tiempos Difíciles Que pasó En la comunidad Judía Cuando Esas situaciones Tenemos El diablo Viste a la moda Que es una Adaptación Del best Tener escrito Por Lauren Weisberg Esto es Cuando ve uno Que las personas Que están Realmente Destacando A una costa De su propia Felicidad Logran los éxitos Pero A un costo Realmente Muy Muy difícil Es una Película Muy muy tranquila Muy bonita Para chicas Y este Pero Si tiene un Gran mensaje De donde Vemos que Hay que poner Ciertos límites Y poner nuestra Felicidad En una Balanza Está Un puente Hacia Taravitia Que también Fue una Una película Muy muy bonita Para niños Este La pusieron En La estrenaron En el 2007 Es un libro También con el mismo Nombre El puente Hacia Taravitia De Katarin Patterson Este Y es Es una película Para niños Muy fantástica Muy bonita Y que el libro Me imagino Ha de aportar Un poquito más Y está Este Otro tipo De De películas Y entre Pues son muchísimas Realmente Pero tenemos El código Da Vinci De Ángeles y Demonios Por este Autor Tan Tan nombrado Como fue Dan Brown Debido al éxito Que logró Al conectar Ciertas Verdades Con Ciertas Fantasías Que llegó un momento En que las personas Realmente dudaron De que Algunos Conceptos Tan tan arraigados Por mucho tiempo Fueran Si o no Verdad El código Da Vinci De Dan Brown Es una adaptación Muy bonita Muy muy estilizada De lo que es En realidad El libro Sobre todo La En la segunda Película Si está muy gráfico Y está de acuerdo Al Muy apegado Al libro Pues tenemos Romeo y Julieta Entrevista con el vampiro Y así muchas Muchas de las obras Actualmente Que vemos En la pantalla Pero que han surgido De las manos De un escritor Y de esa hermosa Y hermosa Imaginación Y ese momento Tan inspirado Que tuvo De plasmar En un libro Primero Para que luego Nuestros ojos Pudieran disfrutarlo Gracias Gracias Patita Excelente recuerdo De los primeros Veinte No Los mejores Veinte libros Que se convierten En película Y si Dan Brown La onda Y esta JKWX Griega Rawlings Va a seguir Haciendo cuentos De Harry Potter Don Roberto Mercado Muchas gracias Nos sigue contando De los detalles De esto De lo que son Los regalos Manda una maleta Llena de dulces Y chocolates Me imagino Que mexicanos Cuando iban Oprah Y este Perry Mr. Perry A África Y le regalan Estos chocolates Y dulces A los niños En África Dice que fue Una sensación Increíble Y obviamente Pues esas Esos recuerdos Se quedan Para siempre Mix Según me cuentas Tú en escrito Mandado Hace ya un buen rato Está con nosotros Toño Si señor Gracias Toño Por esperar Muy buenas noches Como estas La paciencia Es una de mis virtudes No te creo nada Pero bueno Estoy haciendo changuitos Acá por atrás Por la espalda Oye interesante Lo que dijo Patricia Me encantó Esta cuestión De los libros Sin miedo Ya me dijo Patricia No te llamas Pati Cuando Están enojados A mí me gustan Mucho los diminutivos Perdón Estoy bromeando No yo te entiendo Y lo acepto Y así me parece Que la confianza Es base de muchas cosas Pero mira A mí una de las peores cosas Que me puedes decir Es decirme Toñito Le doy una patada Mentalmente Al que me lo dicen Digo Ni soy niño Ni estoy tonto Bueno Lo segundo Está todavía discutible A mí yo siempre digo Díganme Antonio Toño Tony Anthony Antoine Como les dé su rr Esa gana Me dice Madame Bello Paloma Bello La señora Que mañana cumple años Por cierto Antoine Y una prima también Y como me digas Pero Toñito Jamás No te lo permito Te reto a un duelo A las 4 de la mañana A sablazos Y yo he hecho el primer sablazo ¿Cuánta lana traes Arturo? 3 dólares 3 dólares Cuento con 2.90 para mí Oye Pero Si nos vamos más atrás Hay Yo creo que Dos libros fundamentales Tres Diría yo El Mago de Oz El Mago de Oz Probablemente sea El primer trancaso Comercial Artístico Y que se Restrena Que se vende Que se actualiza Que se pasa por televisión Y mira La UNESCO Que es la Comisión de las Naciones Unidas Dedicada a la A la A la ciencia A la educación Y la cultura Solamente tiene Adoptadas Hasta donde yo sea A lo mejor ya se actualizó Y no me avisaron Tres películas Como consideradas Como patrimonio De la humanidad Una Alemana Que se llama Metropolis De Fritz Lang Que es incluso Una película muda El Mago de Oz De los Estados Unidos Y para nuestro orgullo Aunque dirigida Por un director Hispano-Mexicano Luis Buñuel Los Olvidados La segunda Que yo consideraría Un éxito Insuperable Es Lo que el viento Se llevó Porque el libro De Margaret Mitchell Aparte de que Se compró A un precio Extraordinario Una novela Muy larga Difícil de adaptar Al cine Es una película Que bueno Se ve Se revés Se atesora Se cuestiona Se critica Y nunca se ha podido Hacer ni siquiera Una secuela Se intentó algo Incluso Editorialmente Una segunda parte Y no 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 Muy larga La película Tres horas Pero acuérdate que Patricia Que las películas De tres horas En un tiempo Las musicales Y las no musicales Incluso Tenían su intermedio Y tenían su obertura Y te ibas A la calle Te comías unos tacos Un postre Y regresabas a la sala Y podías ver La segunda parte Sin ninguna complicación Cleopatra Y mi bella dama Y no sé qué Tanta cosa Y La Biblia Pues si hay un libro Vendido De número uno En todas partes En todos los tiempos Es la Biblia Y el director John Huston Claro, no iba a filmar Toda la Biblia Cuando acaba Pero filmó El diluvio Y filmó Toda esta cuestión De Abraham Y Sara Eran como tres El paraíso Con Adán y Eva Eran como cuatro historias Dentro del marco De la Biblia Y hay libros Que se consideró Siempre que eran Infilmables No filmables Uno de ellos Es el Ulises De James Joyce Porque es un libro Que tiene que ver Sobre todo Con la introspección Con una corriente De pensamiento Como que alguien Está hablando En voz alta Todo el tiempo Todo lo que se le ocurre Y no hay coherencia Y a veces no hay lógica Y un personaje Brinca y salta Y el tiempo Se adelanta Y se regresa Igual Le pasó En busca del tiempo Perdido De Marcel Proust Sin embargo Las dos se filmaron Y los resultados Fueron bastante interesantes De todo lo que mencionó Patricia Como yo soy Medio anticuado No conozco Como dos terceras partes Pero No que no sepa De qué está hablando Sí Y tengo Conocimiento De las críticas Y los reportes Pero no es mi cine Las de Jane Austen Sí Porque las he visto En televisión Y Jane Austen Junto con sus hermanas Charlotte Y No Esas son las Bronte Perdón Jane Austen Junto con las hermanas Bronte Constituyen Un tipo de corriente Novelística Romántica Femenina Pero muy inteligente Muy bien hecha Y que todo sea filmado En México Probablemente Pocas cosas Superan A Mariana Mariana Que es la El traslado A la pantalla De las batallas En el desierto De José Emilio Pacheco Que es una novela Muy corta Pero verdaderamente Extraordinaria Está considerada Entre los Veinte Mejores libros De las últimas Décadas Pedro Páramo Filmada dos veces Una con John Gavin Que era el embajador De México De Estados Unidos De Estados Unidos En México Y algunos de los cuentos Del Llano en Llamas Recientemente Bueno No recientemente A principios de los noventas Como agua para chocolate Fue un hito Porque fue la película Extranjera En Estados Unidos Que rompió Récord de taquilla Extranjera Repito Y luego Muchos años después Arráncame la vida Basada en la novela De Ángeles Mastreta Con un reparto interesante Encabezado por Daniel Jiménez Cacho Y otros actores Que hicieron una cinta Bastante interesante Pero mi favorita De lo llevado Al cine Posiblemente sea La vida inútil De Pito Pérez Porque trata de un vagabundo Y yo soy un vagabundo En mi corazón Y me identifico mucho Con el personaje Entonces Bien sea con Manuel Medel O con Tintán O con Ignacio López Tarso Muy logradas Me quedo con la de Tintán Porque Siendo un actor Esencialmente cómico Su versatilidad Y su talento Le permitía Conmovernos Y entristecernos En una historia Que tenía tintes dramáticos Mucho Muy importante Pero si Bien lo dice Patricia El cine Es nutre Es la savia De la que salen Árboles maravillosos A veces la película Supera al libro A veces La película Se queda corta A veces conviene Primero leer el libro Y luego ver la película A veces es al contrario Hay libros Yo recuerdo Ensayo de un crimen Es una película mexicana De Luis Buñuel También Que cuando vio la película Rodolfo Sigle El autor de la novela Ensayo de un crimen Dijo Esto no es un ensayo De un crimen Esto es un crimen Muy ensayado O sea No le gustó Lo que se hizo Pero sin embargo La película Es bastante buena Lo que pasa es que Hay gente muy purista Y hay gente que Curiosamente también A veces se hace la película Y tiene tanto éxito Que el guión Se adapta Al mundo literario Se trabaja Y ya se publica En forma de De un libro Tal cual En fin Que van de la mano Y que Bueno Desde Don Quijote Cuantas veces Se ha hecho también De las cosas Que Cantinflas Seguramente Se ha de haber arrepentido Un poco O quien sabe Desde cuando Contrata a Roberto Cabaldón Como director Y a Un estupendo actor español Fernando Fernández Para hacer A Don Quijote En España En lugar de convertir De convertirse Él En Sancho Panza Convierte a Sancho Panza En Cantinflas Él debió haber engordado Debió haber dado Con un acento Castillo Y haber hecho Otras adaptaciones Hubiera quedado muy bien Pero Chicos No funcionó muy bien En ese sentido Pero ha habido Otras cintas Bueno Se pueden tomar libertades Toño ¿Qué hubo? Tenemos corte ¿De pelo? No De tiempo De tiempo Me pongo en pausa En este instante Muy bien chicos Bueno Antes de irnos al corte Déjenme platicarles Un Otro postre rico Para después de la comida De navidad Riquísimo Y para esto Es muy sencillito Vamos a ocupar Seis piezas De pan Tipo cuernitos Vamos a ocupar También Una latita De Corwy Un Botecito De chocolate Es muy sencillo De preparar Se abren Los cuernitos A la mitad Con una duya Se le aplica Un chopito Encima A la mitad De cada uno De los panecitos Se tapa Encima Se le pone Una decoración De chocolate Líquido Se ponen a enfriar Por un par de minutitos Y después se sirve Y esto es un postrecito Muy fácil de hacer Y muy rico Para la cena Después de navidad Y nos vamos A una pequeña pausa comercial Enseguida continuamos Con la noche Es tuya Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio Radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio El ingeniero Gutiérrez Necesita una carta topográfica Para analizar el terreno De un nuevo proyecto Así que entró A la página del INEGI Y pudo descargarla De manera gratuita Y sin contratiempos El ingeniero Gutiérrez Encontró la información Correcta En el lugar correcto En el INEGI Todos podemos encontrar Y descargar Cartas topográficas Y mapas De manera gratuita Entre muchas cosas más Ingresa a INEGI Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia De la Nación Salvaguarda de tus derechos Si tienes una empresa Que genera residuos peligrosos O emisiones a la atmósfera Cumple con tus obligaciones ambientales El compromiso y cumplimiento A favor del medio ambiente Contribuyen al bienestar de todos Cumple con la ley Acércate a nosotros O llama al teléfono 01800 776 3372 Tenemos derecho A un medio ambiente sano Para el desarrollo Y bienestar de todos Profepa cerca de ti Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Gobierno de la República ¿Sufre usted de estrés? ¿Urticaria? ¿Ronchas? ¿O aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya Está aquí Gracias por regresar con nosotros Estamos en la noche es tuya Y hoy noche diferente Estamos acostumbrándonos A esta internacionalización Está Canadá, Estados Unidos y México Vamos a ver si al ratito Le damos la vuelta al mundo Ya está España casi casi Pero por la diferencia de hora Se nos está haciendo un poquito difícil Pero va a estar muy muy interesante Estar Pues imagínate Toño La Vamos La comunicación directa Al mismo tiempo De lo que se está viviendo Del otro lado del mundo Que con la globalización Podríamos decir que No podría ser ninguna novedad Pero Yo estoy escuchando radio Hablado de España Y la verdad Te asombras De lo interesante Que es México Para ellos Pero al mismo tiempo Te das cuenta Del diario El diario vivir De la gente de allá Y como quiera que sea Es diferente Así es de que Hay problemas Hay Entretenimiento El entretenimiento También es diferente Entonces Creo que va a ser Un experimento interesante El Este Pues Vamos De una manera o de otra Te vas enterando De cosas que para algo Nos han de De llegar a servir Ahorita regresamos Beba no te nos vayas Te queda todavía Lo del estilo de vida De Canadá Y mientras seguimos Está con nosotros Don Antonio Sarabia Que fuiste al teatro Otoño Si fíjate Es una obra Que era la décima Décima o novena No me acuerdo Representación de Genesio Es una obra Del dramaturgo Regio Montano Hernán Galindo San Genesio Es un santo Era un ciudadano romano Que era un cómico Callejero Y que era Incluso muy profano Muy irreverente Incluso se burlaba De las cosas Del cristianismo Y de la crucifixión Y todo eso Y tuvo una conversión Importante Dramática Y incluso Al final Fue torturado E ejecutado Por un Emperador romano Y aparentemente Se ha convertido En el santo protector De todas las gentes Que hacen O que hacemos Porque me incluyo teatro Es una investigación Importante Y la obra Funcionó muy bien Son muchos actores Dirigida por Miguel Sedano Está por ahí Gerardo Villesca Y Nancy Vargas Y otras gentes Mucha gente Familiares Amigos Y fue bonito Fue bonito Y pues El teatro del seguro social Como yo les dije Tomé la palabra Al final Desde el público Una cosa informal Completamente Para felicitarlos Y decirles que El teatro del seguro Está cumpliendo Su jubileo de oro Sus 50 años De que se inauguró Y que es una forma Estupenda De celebrarlo Con este tipo de obra Y hay cosas por ahí A la vuelta de la esquina El teatro también También es un Es materia prima Para el cine O viceversa Pero sobre todo Del teatro a la pantalla Y una reflexión Mía sería también Que no olviden Que mañana es el día Internacional De los derechos humanos En 1948 El 10 de diciembre En las Naciones Unidas En la Asamblea General Se firmó La declaración universal De los derechos humanos México es uno de los países Que la firmaron Así que es una fiesta Para la gente Que trabaja Como voluntarios Como comisiones Como es una plataforma Importantísima Para el trabajo mundial De los derechos humanos Si lo nombraron El día internacional Del voluntario ¿Verdad? ¿Mañana? Sí Pues de los derechos humanos Más bien Creo que el voluntario Fue en estos días Más pérdida pasó Y creo que dentro De los derechos humanos Me pareció ver ayer En un breve informativo Televisivo Que ayer llegó A Oslo La jovencita esta Que recibe este año El premio Nobel De la paz Es iraní ¿No? ¿O qué? La que recibió Unos balazos Por estar trabajando En pro de las mujeres De su país Que es una Un adolescente Y que ahora Se ha convertido En todo un símbolo De la lucha Por la igualdad de género Y para la no violencia Contra la mujer Por cierto que mañana En todo México Se clausura La campaña Únete Que era una campaña Que incluía En forma preponderante A los medios Masivos de comunicación Para evitar Cancelar Acabar Con la violencia De género En contra de la mujer Mañana Mañana es el día En que termina Esta situación Y únicamente Acabaría Mi participación De esta noche A no ser que tengas Alguna pregunta Alguna situación De que quizá El libro Y lo haría como pregunta A ver quién se lo sabe El libro Cuya Expectación De su traslado A la pantalla Por el volumen De ventas Que tuvo Cuando se dio a conocer Y el impacto Al ver la producción Cinematográfica Posiblemente No tenga paralelo En la historia del cine ¿Saben de cuál estoy hablando? No El exorcista Ah sí Como no Fue un éxito de librería Como no tienen idea Y bueno Cuando yo vi esa película Me acuerdo Estaba yo trabajando En la Nielsen Nos mandaron A un viaje A Ciudad Juárez Crucé al paso Con un amigo A verla Y casi la veo Tirada en el suelo Asomándome Por el espacio Que queda entre butaca Y butaca Del susto Que te da A ver todas esas Cosas El cine De terror Era algo Antes de esa película Y después Igual la literatura Fue un impacto Extraordinario Estoy hablando De principios De los 70 Y bueno Pues ahí te da otra vez Cómo enriquece No hay nada Como la imaginación Del lector Cuando estás en tu casa Con una lámpara Y poquito de música Y leyendo el libro Pero lo que pasó En esa película O en algunas otras Es inigualable Y esperemos ahora Que las 50 sombras De Grey Realmente esté Apegadito al libro ¿Las 50 sombras De quién? 50 sombras De Grey ¿Qué es eso? Es un Una novela De tipo erótico Muy 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 vista Por todas las damas Un best seller Es que Ya estamos esperando La película ¿50 sombras? 50 sombras De Grey ¿Para los ojos Las sombras o qué? No No Depende de dónde Tenga los ojos Si ha sido Un hitazo Inclusive Hasta En las Tiendas Estas De souvenirs Y novelties Que les dicen De novedades Venden La corbata Una corbata gris Que se hace muy famosa En este libro Donde Christian Grey La usa Christian Grey La usa Para amarrarles ¿No será la continuación Del retrato De Dorian Grey? No No creo Pero son del mismo Apedillo Eso sí Pues habrá que verla Aunque yo creo que Nos tendría que dar A todos un value Malentrada O pasiflorina Si la verdad Si va a estar medio Muy interesante Oye entre las películas Que dijeron Yo en cuestión personal A ver De las que estabas diciendo De las de tres horas Yo era cinero Inclusive yo creo que Me puedo considerar De las personas Que todavía le gusta Ir al cine Aunque todas las películas Ya las puedes ver Acá en la casa Pero esta que acaba De pasar De Interstellar Son tres horas Y la verdad Ni se siente Ni se siente Y termina Y dices tú No puede ser O sea quiero más O sea tienen que formar Ese planeta Tienen que verse Tienen que saber Que están vivos O sea te quedas Con ganas de más No te aburres En ningún momento De la película Tiene ¿Tiene intermedio? No No, no, no Tres horas seguiditas Este tiene consistencia Vamos como Como la que estaba Estabas platicando Toño De que se van para atrás Para adelante Y hay brincos ahí Con los Acá está Desde que empieza No baja De tono Está bien Bien interesante No No me No me extrañaría Nada que ya tengan Preparada la segunda parte Porque claro que cabe Y salen muchas cosas Que podría uno decir Que si la aprovechaste Porque el hecho De dar una explicación Científica A lo que nosotros Tenemos ahorita Como simplemente Fantasmas Aquí te lo explican Científicamente Como puede estar pasando Entonces es De veras algo Que convendría Verlo varias veces Y no te aburres La verdad Está muy interesante Hay una película Hace un buen número De años Que duraba Más de tres horas Y que tenía La particularidad De que se pasaba En un sistema De proyección Que se llamaba Cinerama Que estuvo de moda Pero era complicado Porque había que tener Equipo especial De proyección Se llamaba La conquista del oeste Y era Bueno Como veinte actores De primera línea En Hollywood Tres directores Y el espectáculo Entre la construcción De un ferrocarril Y una estampida De búfalos Y una balsa En los rápidos De un río Y una serie De situaciones Emocionantísima Divertidísima Y pues bueno Igual Pero igual Quizá aguantas más Mientras más joven Estás más fácil Que quizás Aguantes ese tipo De película O no sé Porque para mí Tres horas En una película Claro Ahí está el mérito De la cinta Que te atrapa Y no te suelta La obra esta Que acabo de ver Duró Cien minutos Cien minutos Son una hora y cuarenta Y no tiene intermedio Y nadie se paró Y estábamos todos Bastante Identificados Con la trama Pero no es fácil Ahí está la habilidad Del director Y una serie De situaciones Porque la atención Así como Fenómeno psicológico En un espectador Tiene sus curvas Entonces Por eso Las clases Son de cincuenta minutos Y por eso Las conferencias No deben de pasar De una hora Y una serie De situaciones Porque no es necesariamente A veces que te aburres O te cansas Simple y sencillamente La atención Llega a su punto Más alto Y te crece Y hay que volver a subir Y no es fácil Son cosas que se tienen Que tomar en cuenta Los capítulos De telenovelas Pues antes duraban una hora O todavía una hora Yo no sé de eso Más o menos Que bueno que lo mencionas Para darle el valor Que se merecen Estas películas De tres horas Que mantuvieron La tensión Completa Durante toda la película Y la gente Veías que salían Opinando lo mismo La noche La noche es tuya Dura tres horas Fíjate Pero a ver Si tú investigaras Las curvas de atención Del público Te darías cuenta también Que a lo mejor Hay momentos Ah no aquí está Estamos perfectamente Entendido De que mantenemos La tensión Por diez minutos Y lo demás Nomás los entretenemos Y tenemos Biauditorio Yo tengo Biauditorio Que ven La novela Y escuchan el radio ¿Bipolares o qué son? Casi casi De doble atención Un ojo al gato Y otro al carabato Al revés Es gente muy Muy preparada Y por lo regular Mujeres Son las únicas Que pueden irse Pintando los ojos Y arreglando las cejas Manejando Yendo por los niños Cancelado 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 No 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 Eso no Oigan pues Los sigo escuchando Gracias Toño Mientras voy a ver La telenovela Bañar al perro Bolear los zapatos Y a ver qué más hago Hace bien Muy bien Hasta mañana Toño Buenas noches Buenas noches Gracias Beba ¿Estás con nosotros? Aquí andamos Lo vamos a dejar pendiente Para mañana Por lo pronto Danos un resumito Así rápido De que Me interesa mucho Ver Las Las Compras Beba Para Cerquita del 24 Para lo que se va a cocinar Te ha tocado Ver así Compras de pánico Mucha gente en los supers O no se da Sí Sí, 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 cómo no Sobre todo el mero 24 Es la locura En todas las tiendas Es una cosa que la gente se amontona Agarra, quiere agarrar lo que la otra persona quiere Hay mucha seguridad La policía la ves por todos lados Hay mucha organización Pero sí, cómo no Es estresante mucho En cualquier tienda En cualquier tienda Supermercado De regalos Híjole Es realmente increíble Y todo se acaba Oye, y es Bueno, mira Ahorita les vamos a platicar De lo que es la gastronomía navideña Tenemos 10 minutitos Para platicarte tantito de eso Y ahorita me comentas Si hay comunidades ahí Que salen a comprar Los de ellos O se adaptan A la tradición De lo que es el pavo Y eso Pero mira Les platico Gracias Beba No te vayas De nada En España En estas navidades En las costumbres de cocinar Para la familia Y la gente que llega a la casa En España Los polvorones Son un elemento Puramente navideño Los polvorones Serán lo que conocemos nosotros Como el pan de dulce Pero el chiquito Que tiene azúcar Yo creo que sí Pero digo Como para una comida Sí En España La gastronomía navideña Tradicional suele basarse En platos Con abundantes dulces Malísimo Para los diabéticos En la actualidad Estas costumbres han cambiado Mándele Y suelen ser comidas familiares Abundantes Existen tres comidas En la celebración culinaria española De las navidades Y son Las celebradas En el día de Nochebuena Que es la cena La noche La Ellos le dicen Nochevieja La cena de Nochevieja Y la de Reyes Que esa es merienda No es cena Más temprano Acabe de destacar Los turrones Principalmente Los tradicionales Turrón blando O de Gijona Y turrón duro De Alicante Esos son Diferentes lugares De España Norte y sur Los polvorones Dátiles Mazapanes En sus múltiples variedades Como figuritas Pastel de Gloria Pan de Cádiz Peladillas Afamadas Las elaboradas De la población Valenciana De Casinos Donde también es tradicional La elaboración De turrón Artesanal Alfajores El otro día Vivi nos contó Cómo se hacen Los alfajores Y parece ser Que es muy difícil Sopa de almendra Esta no quiero Ni imaginarme Eso se hace en Madrid Y entre otros dulces Galicia Es típico También el bacalao Con coliflor Qué raro ¿No? Bacalao con coliflor El 31 de diciembre Año nuevo Es tradición Comerse 12 uvas Como en muchas otras partes 12 campanadas Una vez que se entra En el año nuevo Se suele brindar Con cava O pues vino En la madrugada O mañana Del día primero de enero Se suele tomar chocolate Con churros Bien sea en casa De los familiares O en una churrería Chocolatería Cafetería Bar Etcétera Churros españoles Mira No me extrañaría nada Si todos nos lo trajimos El día 6 de enero Día de Reyes Suele comerse Tradicional Roscón de Reyes Allá se llama Roscón En Holanda Una tradición típica De los Países Bajos Es la del gourmet Esta está fabuloso A ver si lo ponemos Patita Si andas por acá Presta atención Un evento Un evento En el que pequeños grupos De personas Se sientan juntos En torno al banquete Y utilizan su propia sartén Para condimentar Y freír los alimentos En porciones muy pequeñas Imagínate Una Un lugar Donde esté Bastante amplio Donde está lo de la cocina Y todo el mundo Cocinando sus Como el raclet ¿No? Como la versión del fondue Si pero en grande Y es una parrilla Y meten su panecito Chiquitito En bandejita Si Oye Están vendiendo Para la gente Que es así Gourmet Una piedra No sé si la has visto O la han visto Todas ustedes Una piedra Que calientas A determinados grados Y luego tiene una presentación La piedra La piedra La piedra me imaginé Como para meter la pizza Es igual La piedra que usan Para meter la pizza ¿Pero te ponen la piedra? La piedra Si, si, si ¿Dónde lo hicimos? ¿Ya lo hicimos dos? Si, si lo hicimos Que nos pusieron la piedra Y ponían dos pedacitos de carne Sobre la piedra Y se iba Bueno, pero esta es una piedra Plana Y en donde las pusimos Era una piedra Piedra a bolas Era una piedra Ese está muy interesante A ver si nos informamos bien Hacemos el experimento Y lo pasamos más adelante A la raza Porque si está Bien Interesante En cuanto a El bocado Que te vas a comer Está la temperatura Que tú quieres Y creo que Está como a 310 grados Algo así La piedra No sé qué Cualidades Ha de tener Porque conserva La temperatura Por buen tiempo Y la maderita Te la ponen Con tres orificios Para meter unas Vasijitas De losa En la que trae El limón La salsa soya Y la salsita picante Entonces estás cortando Yo voy a viajar A Laredo Con mi Con mi recipiente Este para el fondue Y llevo queso Perfecto Ahora que vayamos Allí a Arcanata No va a ser una Recuerdos Porque a mi papá Le encantaba Es de veras Va a ser un bacanal Increíble Y sí Fíjate El corte de carne Es el que sí Nos va a costar Bastante Porque son como De 4 pulgadas Un muy buen filete O algún corte Así muy especial Y estás Donde lo cortan Se ve el marbeleado El marbol ¿Cómo se dice en español? Pero queda con Marmoleado Marmoleado ¿Rojo sangre o...? Pues si tú lo quieres Nada más lo sellas Y queda rojo sangre Si lo quieres bien cocido Haces tu corte Lo pones a coser Del lado que acabas de cortar No es que ya teniendo Un hijo biólogo Es muy difícil Comer carne cruda ¿De veras? Sí No me digas Porque yo sí Soy guampiro Este, nomás Que no esté muy fría ¿Me entiendes? Nomás Este, ¿cómo se dice? Un proyecto Está como proyecto Proyecto En lo que hace El anfitrión Prepara verduras Finamente picadas Y diferentes tipos De carnes Pescados y camarones Mira, también puede ser variedad Todo está acompañado De diferentes ensaladas Frutas y salsas Está excelente Cada quien come Lo que quiere Te ponen todo eso Es como un bufete Te lo ponen crudo Y tú cocinas Lo que tú quieres Esa es buena idea También es tradicional Disfrutar de carnes Como el roast beef Pato, conejo El conejo no Es muy caro Y el faizán El que dijo Me da un faizán salvaje Dijo, no tenemos Pero le puedo Entanijar una gallina En general Esto sirve Con diferentes tipos De verduras Patatas y ensaladas En los últimos años Las tradiciones De los países anglosajones Se han vuelto Cada vez más popular Especialmente El famosísimo pavo Al estilo Del Reino Unido En Inglaterra En la culinaria Del Reino Unido Se encuentran presentes El famoso Christmas Pudding Que es pudding Elaborado con ciruelas Generalmente de forma casera Que horror Ya me imagino Como te voy a agarrar El córrele Que te alcanzo ¿No? Es frecuente La elaboración De galletas De jengibre Y diferentes pasteles Con el muy popular Brandy Butter El trifle El Christmas Cake Los Christmas Muffins El Jule Log Que es el tronco De Navidad Es una bebida Se me hacen nombres Muy así Como que Muy rimbombantes En Italia Se consume bastante Preparaciones dulces Como el panettone Muy típico De la ciudad De Milán El pan doro En Verona Y el pan forte En la Toscana Esto fue lo que nos contó Don Felipe Bupuy Que también estaba Muy aficionado El panettone El panettone Es tradicional Tomar un plato De lentejas Con cotechino En nochevieja No sé que sea cotechino Pero me imagino Que debe ser Una sopa De puerco A ver Que me diga quién Portugal Tradicionalmente En Portugal Se come bacalao seco Y salado Acompañado Con Col Hervida Patatas Hervidas Huevos cocidos Garbanzos Cebolla Perejil Entre otros vegetales Por la gente En Portugal A veces Arrímame todo Lo que no le guste A la gente Y lo voy a hacer Sopa Todo ello Acompañado Con una cantidad Generosa De aceite De oliva Ah no Bueno Ya se compuso Hay variaciones En todo el país Aunque menos tradicional El pavo al horno O lechón Fíjate que Si estaría muy bueno Ya de Cambiarle de pavo Al lechón Y es un galón De leche muy grande No No es cierto Argentina En Argentina Generalmente se comen Platos fríos y diversos Porque pues allá es verano Obviamente La tradición tiene Muchas influencias Italianas Españolas Y se suele servir El panetone Pan dulce Al final de las comidas Navideñas A veces junto Con una copa de sidra No te oigo Generalmente Al ser verano Como lo mencionábamos Se prefieren los platos fríos Entre los que se puede encontrar La llamada Ensalada rusa Que es de papa Zanahoria Arbeja Que debe de ser Algún chíchar O una cosa de esas Mayonesa Vitel Tone Carne Vacuna En salsa De atún A veces pavo O pollo O el tradicional Asado Bien complicados El postre Incluye Ensalada De frutas Y helado Y a pesar de estar En un clima cálido Se sigue las costumbres Europeas De comer Turrones Panetone Con confituras Bolivia Existe la costumbre De servir un plato De picana Tras el brindis Navideño Y consiste en un caldo Que tiene un sabor Característico Entre picante Y dulce En el que se puede ver Algunos pedazos De carne De vaca Y pollo Zanahoria Choclo Maíz Cebollas Papas Y tomate Ahorita les platico Rápido de Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador El Salvador Honduras No Pues ahorita les platico Nada más de México Mix Chicos Por último Déjenme decirles Un postrecito Para disfrutar Ya después De nuestra cena De navidad ¿Qué les parece Si ponemos Una fuente De chocolate ¿En dónde? En medio De una mesa Muy bonita Decorada Vamos a poner Una fuente De chocolate Adquirir Frutas de temporada Premiamente lavadas Con unos Palillitos Y con esto Vamos a estar Sumergiendo En nuestra fuente De chocolate Algunas frutitas Y con esto Vamos a tener Un postre riquísimo Para el final De nuestra cena ¿Verdad? Y con eso Nos vamos A una pequeña Pausa comercial Y enseguida Continuamos Con la noche Es tuya Saludos A Mari Negrete Que nos está oyendo Saluditos Mari Bye 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 Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM FM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria de Radio y Televisión Estéreo 91 Yo tengo la gargachita Más cuidadita y singular Le faltan bien las anillos Doce tornillos Y un pedal Mejor cuida tu seguridad En carretera Este domingo Conoce los servicios De auxilio turístico Que brinda la corporación Ángeles Verdes Todo sobre el consumo Inteligente Navidad con la Conducet Y en la música Jimena Zariñana Domingo 10 de la noche En la Hora Nacional Con Iliana Rodríguez Y Pepe Campa Esta es una producción De RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Diálogos públicos Por un México social Ejercicio de comunicación Que enriquece El trabajo legislativo Y aborda La problemática social Desde un enfoque plural E interdisciplinario Producto del esfuerzo De 25 comisiones Del Senado De la República Intercambio de opiniones Para responder Con propuestas A las demandas De la sociedad Diálogos Que se traducen En beneficios concretos Y mejores condiciones De vida Sexagésima Segunda legislatura Senado De la República No puedes dormir Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Gracias por regresar Esto fue La noche es tuya Que raro Que rápido Se nos fue Vamos a platicar Un poquito Con Beba Beba Te agradecemos Mucho La internacionalización Ya estaremos Tratando temas Ahora si ya Bien 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 Adecuados Y dándote El tiempo Que te mereces Agradecemos Muchísimo A la gente En México Que te está Escuchando Y por ende Que nos está Escuchando A nosotros Les agradecemos Mucho Que nos sigan Y nos tengan Paciencia Porque pues Obviamente Es un Programa Desbaratado De entretenimiento Y este Pues la verdad Nosotros nos la pasamos Muy bien La verdad Nos la pasamos Muy bien Es la verdad Cubana Pero les mandamos Muchos saludos Que estén bien Que se la pasen Muy bien Ya después Se comunicarán Con Beba Para que Beba nos platique Cómo se la están Pasando allá En México Espero que Ande alguien Cerquita de Coyoacán Que también nos da Este Cómo se llama Cuando tienes Mucha nostalgia Por andar Por aquellos lados Así es de que Beba Adelante Porque Platicamos contigo Y te empiezas A despedir Para empezar Nosotros acá A hacer el desorden También Bueno Bueno Yo para comentarte Rápidamente De lo que es Las tradiciones Aquí para las cenas En el judaísmo Se celebra Lo que es el Hanukkah No tiene nada Que ver con la Navidad Dura ocho días Y ahí Es el Lo que celebran ellos Es que están En contra De que Dios No puede ser Alabado Eso es lo que celebran ellos Por tanto Ellos no celebran Absolutamente nada Al igual que los musulmanes Los quebecos El canadiense Y latinos Celebran con su rica Cena de pavo Sus bebidas Cerveza Y uno que otro postre Ahí que realizan Dependiendo de cada región De país Y ciudad Y pues bueno Arturo Yo te agradezco muchísimo Otra vez Una noche más En la noche es tuya Lindísimo programa Nos agrada Se nos va el tiempo volando Y Muy a gusto Gracias Muy buenas noches a todos Y que descansen Gracias Beba Nos vemos mañana Y saludos a toda la gente Allá en México Claro que sí Gracias Patita Que pasen muy buenas noches Y mañana los esperamos En la noche es tuya ¿Mande? Gracias Pati Disculpa Me estaba batallando Acá con Maggie ¿Qué Maggie? Buenas noches Buenas noches Es que lo estaba yo Interrumpiendo muy feo Perdón ¿Qué me decías? Te decía yo que le dijiste Que saludos a todos en México Sí Pero está en Canadá Ella está en Canadá Y mandamos saludos a México Porque en México está Su mamá Su hermana Su tía Su hermano Un novio que dejó En la secundaria Y todos en Coyoacán Todos No, no, no Que ojalá ande alguien Por Coyoacán Sí, por eso también Mandamos saludos a todos A nosotros Mandamos a Coyoacán A Rolando Rolando de la Rosa Que está en la programación De Arcanaza Radio Si lo escuchan ustedes Hay unos cuentos de un payaso El rolis Y está contando en cuentos Los derechos de los niños Ahí sí tienen oportunidad Si lo pueden ver Digo, escuchar Está en la página de Arcanaza Triple W Arcanaza punto com Ahí está el radio Y está programado Son 54 derechos de los niños Y están platicados por un payaso Digo, si en México hay un payaso Que da las noticias Que no vaya a ser un payaso Que cuente los derechos de los niños Pero bueno Ahí les dan la vuelta También está la repetición Inmediatamente de este programa Ahí en el radio de Arcanaza Está la repetición Del programa del día Con música Y otras cositas Gracias Maggie Buenas noches Muy buenas noches a todos Y los esperamos mañana En la noche Pati, no me gustó Como te despediste Si es que vuélvete Sí, discúlpame Pati Fue culpa mía Otra vez No, cómo cree jefa Cómo cree Por favor, vuélvase a despedir Pati Porque yo interrumpí Al señor Castro Que mañana sea una buena noche Para escuchar La noche es tuya Gracias Patita Gracias por escucharnos Excelente programa Te lo agradezco mucho Está Mari Negrete Como siempre Diciéndonos que ella No se pierde el programa Y dice que está Muy de acuerdo con Beba Que se pasa muy rápido Y les falta más Dice Mari Les falta más Claro que no Mari Con esto deben de quedar Ya bombos De nosotros Ya ves lo que dijo Toño Que muy poquitas cosas Pueden durar tres años Y mantener la La atención de la gente Y yo estoy de acuerdo con él La verdad sí Así es de que igual Y en nombre de Toño Y de todos los Toños del mundo También les damos Las gracias Por escucharnos En los resúmenes De Toño Y los esperamos El día de mañana A mí me dio muchísimo gusto Estar con ustedes Esperamos verlos El día de mañana Muchas gracias Mix Chicos pues llegó el momento De despedirnos No des vuelta al pasado Pues no lo puedes cambiar Que no te agobie el futuro No sabes si llegará Disfruta y vive el presente No lo dejes escapar Porque una vez que se vaya Ya nunca más volverá Muy buena noche Yo soy Ixchel Ábalos Villarreal Recuerde usted Que lo esperamos El día de mañana En punto de las ocho De la noche Para disfrutar De una emisión más De esto que es La noche es tuya Hasta mañana Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año Y felicidad ¿Cómo dice? Feliz Navidad Ese es el hui huichu ¿Verdad? Hui huichu Huihichu Huihichu En Merry Christmas Feliz Navidad Gracias a don Roberto Mercado Que estuvo acompañándonos Con nosotros Por el programa Gracias a todos chicos Gracias Bye 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 hasta mañana Estéreo 91 91.3 Una buena costura